El fútbol es un deporte que ha sabido entregarnos todo tipo de situaciones, no solamente buenas, sino aquellas malas que sobrepasaron los límites, convirtiéndose en casos verdaderamente preocupantes donde los futbolistas perdieron el control, llegando al punto de agredirse. Es por eso que te invitamos a ver peleas locas y expulsiones en el fútbol. Suscríbete rápido porque iniciamos con lo que fue este partido entre Liverpool y Manchester City, checando cómo el futbolista Fabio Corballo se cruzó con Rodri, dejándolo tirado sobre el suelo, y el español respondió bastante enfurecido poniéndose de pie inmediatamente para darle un empujón al chico, haciendo que la cosa se pusiera caliente entre ambos, y que casi se llegaran a los golpes, muy preocupante si me lo preguntan. Damos lugar a esta ocasión donde el futbolista Cristiano Viraghi se disponía a realizar el saque de esquina, pero de repente unas personas del público le arrojaron vasos de plástico, consiguiendo que uno de ellos le impactara en la cabeza. Ante esto, el italiano simplemente se detuvo a aplaudirlos por este gesto bastante sucio. Procedemos con este encuentro de Premier League, poniendo el ojo sobre esta terrible patada del futbolista Fabio Vieira contra un oponente, lo que dejó al otro tendido sobre el suelo agonizando de dolor. Este gesto le costó la cartulina roja al futbolista del Arsenal, teniendo que abandonar el campo de juego algo decepcionado por su imprudencia. Nos encontramos con esta acción, en la cual pillamos a este futbolista que se fue con todo en la marca contra su oponente derribándolo al suelo, cometiéndole una agresiva infracción, y debido a esto su oponente se puso de pie de inmediato para irlo a buscar, y golpearlo con el cuerpo para regresarle un toque de su propia medicina. Por suerte la cosa no terminó en peores, pero ambos futbolistas tuvieron que ver la tarjeta amarilla para reflexionar sobre sus actos. Hablamos sobre el partido amistoso de pretemporada entre Barcelona y Arsenal, metiéndonos primero con esta disputa por el balón, donde un futbolista culé terminó en el suelo, y después esta fuerte barrida de Ronald Araujo contra Kai Evertz, lo que dejó al alemán bastante adolorido en el piso, haciendo que el uruguayo fuera merecedor de la cartulina amarilla indiscutiblemente. ¿Qué más hizo, no? Apreciamos también esta chance, teniendo a este futbolista que fue derribado por su oponente al instante de querer sacar el centro al medio, y como consecuencia se tuvo su lucha, dándose agarrones y dirigiéndose insultos, lo que hizo que los demás futbolistas y el árbitro tuvieran que intervenir para evitar una catástrofe. Al final el colegiado les mostró la cartulina amarilla para que pudiera ponerse en su lugar. Tocamos esta escena involucrando a Cristiano Ronaldo, que luego de tocar este balón se cruzaría contra un oponente, haciendo que este se tirara al suelo acusando una agresión del bicho. Resaltamos lo que fue el partido entre el Manchester City y Manchester United, fijándonos de cómo Anthony le metió una patada a Jeremy Doku, olvidándose por completo de la disputa por el balón, haciendo que el belga se enfrentara cara a cara contra él, señalándolo mientras le dirigía algunos comentarios, y el brasileño respondía metiéndole unos manotazos para quitárselo de encima. Mostramos esta escena donde el futbolista Felipe Melo se volvió como loco invadiendo el campo de juego para protestarle al árbitro, y este no tuvo de otra que enseñarle la segunda amarilla para terminar expulsándolo. ¡Qué locura! Por otro lado nos metemos en esta situación del fútbol brasileño, poniendo los reflectores sobre Luis Suárez, que luego de tocar este balón se cruzaría con un oponente, quedándose tirado sobre el suelo acusando muchísimo dolor, tomándose el cuello presentando un golpe que le estaba incomodando bastante, y ante esto su oponente simplemente se burló de él imitándolo, dando a entender que todo fue una simple simulación por parte del ex Barcelona. ¡Qué gracioso, ¿verdad? Ahora nos metemos en este partido entre Crystal Palace y Tottenham, observando cómo el futbolista Wilfred Zaha llevaba este balón, y luego su contrincante Jafet Tenganga se fue a derribarlo intencionalmente, dándole un empujón, teniendo como consecuencia esta lucha entre ambos jugadores, dándose agarrones como si se fueran a entrar a los golpes, saliéndose la situación de los marcos del juego limpio. Finalmente, el árbitro les tuvo que mostrar la cartulina amarilla a los dos, castigándolos por sus actos imprudentes. Hacemos mención de este momento protagonizado por Neymar Jr., en su nuevo equipo Halilal, checando cómo el brasileño se cruzó con su oponente metiéndole un agarrón, al ver que este se interpuso en su camino, y luego le daría un empujón quitándoselo de encima, aparte de que le estrellaría el balón intencionalmente. Para cosa graciosa, el árbitro ni siquiera se dignó a mostrarle la cartulina amarilla al ex Paris Saint-Germain. Hacemos énfasis en este partido entre Argentina y Brasil, viendo cómo en este intento de Neymar Jr., el brasileño terminó tirado sobre el suelo, y se dirigió a algunos comentarios con el argentino Gonzalo Montiel, los cuales no parecían ser de mucha amabilidad, contando con el árbitro cruzándose entre los dos para tratar de que se calmaran. Cambiamos de escenario para comentarte acerca de este futbolista, que se volvió como loco luego de ser expulsado, abandonando el campo de juego de la manera menos correcta posible, primero dándole una patada al banquillo, y ya dentro del pasillo le dio unas patadas a una puerta, y a todo lo que se le pasaba por el frente, mostrándose bastante enfurecido por la decisión del árbitro, que lo llevó a ser sancionado, bastante preocupante, ¿no lo crees? Seguimos con este partido entre Crystal Palace y Manchester City, situándonos en esta lucha entre Gabriel Jesús y Wilfred Zaha, dándose una serie de empujones cuerpo a cuerpo, haciendo que la disputa por el balón ya quedara de lado, y que más bien fuera una lucha entre los dos, lo cual terminó con el africano tirado sobre el suelo riéndose un poco de esto, mientras que el árbitro le hizo un llamado de atención a Jesús, para que le bajara un poco a su temperamento. Vamos con lo que fue este partido entre Borussia Dortmund y Manchester City, metiéndose con esta disputa entre Omar y Forson y Karim Adeyemi, apreciando como ambos jugadores se estaban dando empujones y agarrones, luego de un roce que los dejó bastante enfurecidos el uno del otro, teniendo que obligar la intervención de los demás futbolistas para intentar calmarlos, y que la cosa no llegara a peores. Nos movemos hacia este partido de la Juventus contra Milán, notándose este cruce de Paulo Dybala contra Sandro Tonali, derribando al italiano al suelo, teniendo como consecuencia que ambos se molestaran el uno del otro, dirigiéndose algunos comentarios mientras se daban unos empujones, obligando a que el árbitro tuviera que intervenir rápidamente para amonestarlos a los dos. Continuamos con el partido entre Brasil y Venezuela por las eliminatorias mundialistas, en la cual se pudo encontrar esta escena de Neymar Jr. mientras se retiraba hacia los vestuarios, una persona del público le arrojó un objeto en la cabeza, impactándolo directamente, haciendo que el ex Paris Saint-Germain se detuviera a dirigirle algunos comentarios bastante disgustado por ello. No dejamos atrás este partido entre el Manchester City y Chelsea, teniendo al futbolista César Aspilicueta, acometiendo una infracción a Jack Grealish que no fue sancionada por el árbitro. Esto ocasionó que el británico se disgustara con él, y que luego de unos roces se terminaran encarando frente a frente, dándose algunos empujones y dirigiéndose insultos, hasta que finalmente el colegiado les hizo un llamado de atención para que le bajaran dos a su tono de temperamento. Observamos este caso del fútbol de Grecia, mostrándote al futbolista Costas Manolas, que se disgustó con su oponente luego de ser derribado al suelo, checándose la disputa entre ambos, dirigiéndose algunos comentarios que no parecían ser de amabilidad, y a pesar de que el árbitro estaba luchando para intentar separarlos, estos no querían ceder, manteniéndose en la problemática, hasta que al final, con la ayuda de los demás jugadores, la cosa se pudo calmar, y el colegiado les hizo un llamado de atención, recalcándoles las normas del fair play. Pasamos a ver esta situación ocurrida en el fútbol de Arabia Saudita, pillando a este futbolista que recibió una infracción por detrás, siendo derribado, luego cuando se puso en pie, otro contrincante lo volvió a tumbar al césped, así como también en una tercera ocasión, cuando vuelve a levantarse, el mismo futbolista se fue directamente a golpearlo para mandarlo al suelo, agonizando del dolor, teniendo al árbitro mostrando la cartulina roja al futbolista agresor, por haber actuado de esta manera bastante desmedida, sin duda alguna un momento que se excedió de los límites del juego limpio. Damos lugar a este caso, donde el futbolista Víctor Roque, se encontró con esta fuerte barrida de un oponente, que le dejó tirado sobre el césped, presentando bastante dolor, una pena a lo que le ocurrió al jugador fichaje del Barcelona. Nos encontramos con lo sucedido en este partido entre Celtic y Atlético de Madrid, checando cómo se cruzaron fuertemente Mario Hermoso y Dainzel Maeda, dejándolos afectados, sobre todo al futbolista del conjunto colchonero. Apreciamos en este encuentro entre Benéfica e Inter de Milán, cómo se cruzaron Lautaro Martínez y David Neres, ambos yéndose al suelo, pero fíjate cómo el brasileño le terminó golpeando el rostro al argentino con uno de sus botines, dejándolo algo adolorido, causando que el partido tuviera que detenerse momentáneamente. Seguimos con el partido de Premier League entre Liverpool y Tottenham, situándonos en esta falta de Harvey Elliott contra Bissouma, que dejó al dorsal 8 tendido en el suelo, obligando al árbitro a tener que mostrarle la cartulina roja al futbolista red, complicando las cosas para los dirigidos de Jorgen Klopp. Hablamos sobre esta escena del fútbol brasileño, teniendo a un futbolista que quiso despejar este balón, y su contrincante lo detuvo con esta peligrosa y dolorosa plancha que le dejó bastante afectado, por lo tanto el árbitro no tuvo de otra que mostrarle la cartulina amarilla. Vamos con el partido entre Young Boys y Manchester City, destacando al futbolista Sandro Loper, que llegó tarde a la disputa por el balón y le terminó dando una fuerte patada a Nathan Ake, lo que hizo que el suizo viera la cartulina roja directa. Hallamos ahora esta chance, en la cual este futbolista quiso enganchar para sacarse de encima a su rival, sin embargo este lo cruzaría, dejándolo bastante adolorido sobre el césped, recibiendo la atención médica. Procedemos con esta escena, teniendo a Rafael Leao como protagonista, motivado a que el portugués al irse a buscar este pase se terminó lesionando, presentando algunas molestias físicas que no le permitieron continuar el partido. ¡Qué mala suerte, ¿no? Destacamos esta escena del partido entre Arsenal y Chelsea, tratándose de Edin Ketia, metiéndole un doloroso pisotón a Moisés Caicedo, que hizo que el árbitro le sacara la cartulina amarilla de inmediato. Hacemos énfasis en esta aproximación ofensiva para Atlanta, tirándose el centro al corazón del área para la aparición de Ademola Lukman, queriendo definir de cabeza, al mismo tiempo que se llevó por el frente a un defensor rival, dejándolo knockout sobre el césped, necesitando la inmediata atención médica con camilla incluida. Mostramos esta ocasión del partido entre Sevilla y Real Madrid, apreciando a Jude Bellingham que intentó irse con el balón, pero se le quedó un poco atrás, y luego cuando lo fue a tomar, le terminó dando una patada a Ivan Rakitic, que dejó sentido al croata con mucho dolor entre sus piernas. Nos movemos hacia esta oportunidad, en la cual nos fijamos de Fabio Vieira, debido a que el portugués le metió esta planchita a su oponente, que le dejó dando vueltas en el piso, y el árbitro interpretó que esto debía ser roja directa para el futbolista del Arsenal. Damos lugar a esta situación envolvente para el Bayern Múnich, tirándose este pase para Jamal Musiala, que luego de exigirse físicamente terminó lesionándose, haciendo la seña para su banquillo pidiendo la sustitución. Pasamos a ver el encuentro entre Barcelona y Shakhtar Donetsk, checando cómo Ronald Araujo se fue al suelo a la disputa del balón, pero se llevó puesto a un oponente suyo, dejándolo tendido, por suerte el uruguayo apenas y vio la cartulina amarilla. No dejamos atrás del partido entre Chelsea y Tottenham como Cristian Romero había sido derribado y desde el suelo le metió esta patada adrede al oponente Leville Cowell, dejando al dorsal 26 bastante adolorido sobre el suelo, al mismo tiempo que el zaguero argentino también sufriría por una supuesta dolencia. Observamos este caso del fútbol brasileño, teniendo estos dos jugadores que se fueron a la disputa aérea, y uno de ellos se llevó un fuerte golpe en la cara, que le dejó con un preocupante sangrado en uno de sus ojos, dejando a su oponente lamentándose mucho por ello. Continuamos con esta aproximación del Palmeiras, fijándonos en cómo el brasileño Hendrik le dejó el pase a su compañero, pero al mismo tiempo se llevó una fuerte patada a la altura de la canilla, que lo dejó agonizando en el suelo, teniendo posteriormente al jugador del Real Madrid quejándose con el colegiado. Procedemos con este caso, checando cómo Marcos Rashford se fue a la disputa contra un oponente, metiéndole este peligroso pisotón a la altura del tobillo que le dejó tendido sobre el césped. Fácilmente esto pudo haber sido roja para el futbolista del Manchester United. Nos movemos hacia el partido de Liga Española entre Osasuna y Barcelona, enfocándonos en este cruce entre Gaby y Rubén García, que dejó al futbolista del Barcelona tirado sobre el suelo, presentando una hemorragia en una de sus orejas, necesitando la inmediata ayuda médica para poder curar esta espeluznante herida. Pasamos a ver este partido entre Chelsea y Tottenham, poniendo el ojo sobre este paso en profundidad para Nicolás Jackson, que hizo que el zaguero Mikey van de Ben, tuviera que exigirse en la carrera, resultando afectado por un desgarro en la parte trasera de una de sus piernas. Observamos este partido entre Athletic Bilbao y Real Madrid, teniendo esta disputa entre Oiham Sunset y Eden Militao, notándose cómo el zaguero del conjunto merengue se resbaló cayéndose al suelo, presentando una fuerte lesión que hizo que tuviera que abandonar el campo de juego entre lágrimas. Bastante lamentable, ¿no? Vamos con esta escena en la cual este futbolista quiso sacar el centro, pero fue bloqueado por el defensor Matic de Ligue, pero fíjate cómo se terminó cayendo encima de la pierna del ex Ajax, dejándolo bastante adolorido presentando una lesión en su rodilla derecha, una escena bastante desafortunada que causó el lamento de su entrenador Thomas Tuchel. Cambiamos de escenario para comentarte acerca del partido entre Tottenham y Chelsea, trayéndote este cruce entre Enzo Fernández y Christian Cutti Romero, en el cual el zaguero le metió esta fuerte plancha a la altura del tobillo a su propio compatriota, dejándolo tendido sobre el suelo. Es por ello que el árbitro luego de verificar en el VAR, sancionó el penalti para el Chelsea y además le mostró la tarjeta roja. Por otro lado nos metemos en el partido entre Real Madrid y Girona, checando esta fuerte plancha de Nacho contra Borja García, dejando al dorsal 24 agonizando en el suelo. Tan grave fue la infracción que el árbitro no lo dudó y le mostró la roja directa al zaguero del conjunto merengue, ocasionando también que la cosa se pusiera bastante caliente entre los futbolistas y además entre los cuerpos técnicos. Bastante preocupante, ¿no lo crees? Hacemos mención de este partido entre Newcastle y Arsenal, trayéndote esta durísima plancha de Kai Hevertz contra Zink Lokstaff, que hizo que todo el público se pusiera en pie reclamando al árbitro, además de que la cosa se puso bastante caliente, notándose al capitán Yamal Leseles reclamándole al ex Chelsea por esta desmedida imprudencia suya que jugó con la integridad física de su compañero. Continuamos con esta acción favorable para España, en la cual se tiró este pase al medio para la aparición de Michael Oyarzabal, de arremetida definiendo consiguiendose con la tapada del portero, pero de inmediato el futbolista del Real Sociedad hizo este gesto al banquillo indicando que no podía continuar el encuentro por una desafortunada lesión que le estaba afectando. Seguimos con lo que fue el partido de Roberto Firmino ante su afición del Liverpool, contando con la dicha de poder marcar este gol, que hizo que todo el público se inclinara ante él, reconociendo la trayectoria que atravesó el brasileño vistiendo la camiseta red, sintiéndose bastante emocionado al punto de no poder evitar llorar. Hacemos mención de lo ocurrido en este partido de la Liga de Campeones entre Olympique Marsella y Tottenham, teniendo a Richarlison marcando de cabeza su doblete de goles que le funcionó a su equipo para conseguir la victoria, teniéndose al brasileño festejando con sus amigos y familiares con bastante emoción entre lágrimas. Ahora nos vamos con el partido entre Arabia Saudita y Polonia por Qatar 2022, fijándonos en el momento donde Robert Lewandowski se aprovechó de un error de la defensa para poder convertir lo que fueiano Helmingsong, que luego de haber terminado este partido, se acercó a la tribuna para obsequiarle su camiseta a un pequeño fanático, ganándose el aplauso del público entero, así como también fue capaz de causarle una gran emoción y sentimiento a este chico, viéndose reflejado en las lágrimas que estaba derramando. Observamos lo que fue esta entrevista hacia Cristiano Ronaldo, en la cual le mostraron un video al portugués, donde aparecía su padre dirigiendo algunas palabras, diciendo estar orgulloso de su hijo Ronaldo, el comandante simplemente no pudo contener las lágrimas de la emoción, exclamando que él nunca había visto ese video anteriormente, y por eso le ha golpeado bastante en el corazón. Nos encontramos con lo que fue esta aproximación ofensiva para la selección alemana, tirándose esta pelota dentro del área para Leon Goretzka, y el mediocampista se llevó un fuerte patadón por parte de su contrincante, que tuvo que ver la cartulina roja inmediatamente, pero aún así se tomó la dedicación de poder disculparse por su equivocación, y el alemán lo entendió perfectamente. Apreciamos este caso ocurrido en el fútbol árabe, enfocándonos en este portero que estaba retirándose del campo de juego en medio del partido, debido a que los fanáticos de su equipo lo estaban abucheando, a pesar de que estaba atravesando un difícil momento, porque su hermano había fallecido recientemente. Es por ello que el cuerpo técnico intentó calmarlo, pero aún así este hombre mantuvo su postura de salirse del partido, y posteriormente dar punto y final a su carrera futbolística. Hablamos sobre lo que fue el retiro del árbitro Mateu Laoz, de la liga española, luego de haber tenido una amplia trayectoria dirigiendo el fútbol de su país, encontrándonos con que en lo que fue su último partido, en donde todos los presentes del estadio comenzaron a aplaudirle, reconociendo al que por mucho es considerado como la leyenda en el cuerpo arbitral. Ante esto, Laoz no pudo contener sus lágrimas sintiéndose bastante emocionado. Hacemos énfasis en esta situación que a más de uno le ha podido poner el pelo de punta, tratándose de la primera copa del mundo por parte de la selección panameña, siendo esta en Rusia 2018, checándose cuando se estaba entonando el himno nacional. Unos periodistas que se encontraban viendo en vivo simplemente no pudieron contener las lágrimas de la emoción ante este momento histórico para su país. Y luego, a pesar de estar cayendo goleados por el marcador de 6 a 0, pudieron anotar este gol por medio de una pelota parada, celebrándolo con mucha emoción y alegría como si fuera el mayor logro de sus vidas. No dejamos atrás esta oportunidad, en la cual los futbolistas sacan el remate rasante desde fuera del área, que no fue tapado muy bien por parte del arquero, y por lo tanto la esférica se le terminó metiendo a su portería, sintiéndose bastante devastado por su equivocación. Se encontró con el portero rival que se acercó para poder ponerlo de pie y reconfortarlo, así como también los demás futbolistas hicieron lo mismo con él. Tocamos el suceso ocurrido en este encuentro, poniendo el ojo sobre esta acción, donde el portero salió de su área para tapar este disparo, y según el árbitro lo había hecho con la mano, es por eso que le sacó la cartulina roja directa. En la verificación del VAR pudo determinar que la esférica había golpeado en un costado de su cuerpo, por ello tuvo que anular la expulsión para el arquero, y este se lo agradeció con los pulgares hacia arriba. Pasamos con esta situación ocurrida en la final de la Copa del Mundo de Qatar entre Francia y Argentina, situándonos específicamente en la tanda de penaltis, apreciando el turno para ejecutar por parte de Gonzalo Montiel, ante la tensión de poder significar el lanzamiento que les puede dar la victoria a los argentinos, el cual fue convertido en gol sin ningún tipo de problema por parte del defensor, haciendo que la emoción y el sentimiento se apoderara totalmente de Lionel Messi y de los demás tras haber conseguido este sueño tan anhelado durante el año que jamás iban a olvidar en su vida. Pasamos a ver la final de la Europa League entre Sevilla y Roma, que se decidió en la tanda de penaltis, observando el turno para ejecutar por parte de Gonzalo Montiel, que así como en Qatar, pudo darle el gol de la victoria a su equipo para poder coronarse como campeones de la competición, teniéndose por otro lado a Paulo Dybala inmerso en un mar de lágrimas, así como también al entrenador José Mourinho, que nunca antes había perdido una final. Nos movemos hacia este encuentro de la liga francesa entre Paris Saint-Germain y Olympic Lion, tocándose este momento bastante desafortunado, donde Neymar Junior, en el cruce contra un oponente, se terminó lesionando de gravedad, quedando bastante adolorido sobre el suelo, al punto de no poder contener las lágrimas. A pesar de que recibió la atención médica inmediata, tuvo que abandonar el partido en una camilla, significando una sensible baja para el conjunto parisino. Continuamos con el partido entre Argentina y Arabia Saudita, por la fase de grupos del Mundial de Qatar, topándonos con lo que estaba siendo la victoria parcial de los argentinos por el marcador de 1 a 0, llegándonos al entretiempo, en el cual se pudo apreciar al entrenador Herbert Reynald, dándole palabras de ánimo a sus futbolistas, recordándoles que se encontraban en medio de una Copa del Mundo, así que tenían que darlo todo por el todo para poder conseguir sus objetivos. Estas palabras, al parecer surtieron un efecto bastante impactante, ya que pudieron remontar el marcador, primero con este disparo cruzado de Saleh Al-Sheri, y posteriormente tendríamos esta buena jugada individual de Salem Al-Darouzari, sacando este fenomenal disparo que se clavó justo en la portería del Dibu Martínez, dándoles la victoria a los orientales, significando un fuerte batacazo en la mesa que fue celebrado con mucha emoción y alegría por parte de todos los futbolistas árabes. No dejamos atrás lo ocurrido en medio de este partido entre Newcastle y Tottenham, checando como un fanático del conjunto de las hurracas había sufrido un paro cardíaco, y es por ello que Sergio Reguilón se acercó para informarle al árbitro lo que estaba ocurriendo, mientras que su compañero Eric Dyer se dirigió hacia donde se encontraba el cuerpo médico para alertar de esta emergencia y que se le pudiera dar la atención requerida al afectado. Por otro lado, tenemos al Kun Agüero, que supo cómo convertirse en una leyenda absoluta del Manchester City, recordando aquel gol épico para ganar la Premier League del año 2012, así como también otras cosas que hicieron que el argentino se ganara el cariño y el respeto de los ciudadanos, por tal motivo, su despedida fue algo bastante fuerte, apreciándose como Pep Guardiola no pudo contener las lágrimas en el día donde el Kun Agüero le tocó decir adiós. Hablamos sobre esta escena, donde un futbolista en su afán por irse a marcar a su oponente, se llevó por enfrente al árbitro, dejándolo bastante adolorido sobre el césped, es por ello que tuvo que acercarse para disculparse poniéndolo en pie nuevamente, reconociendo su equivocación ante el colegiado, que pudo entenderlo sin ningún tipo de problemas, sin duda alguna este hombre se ha llevado nuestro respeto como un verdadero caballero. Apreciamos este caso protagonizado por Paulo Dybala, refiriéndose a lo que fue la despedida del argentino de la Juventus, tras haber vestido la camiseta del equipo de Turín durante varios años, finalmente llegó el momento para decir adiós, habiéndose convertido en un ídolo total para la vechía señora, haciéndosele el reconocimiento debido en el estadio, recibiendo el apoyo de sus compañeros y de toda la afición, mientras que este estaba inmerso en un mar de lágrimas, bastante emocionado, ¿eh? Nos encontramos con este momento en el cual nos percatamos de cómo un futbolista se había quedado lesionado, sin embargo la acción continuó con uno de sus compañeros consiguiendo anotar el gol producto de un afortunado desvío de un defensor, sin embargo, sin embargo por no haber actuado de forma limpia luego de hacerse el saque de en medio, tuvieron que permitirse marcar el gol por parte de sus oponentes, dejándole el camino libre para que uno de ellos consiguiera ponerla en el fondo de la portería, reconociendo este gesto de fair play por parte de los otros jugadores, poniendo las cosas justas. Hacemos mención del rey Pelé, considerado como uno de los mejores de la historia, siendo pieza importante para que Brasil consiguiera sus primeras tres copas del mundo, convirtiéndose en una leyenda absoluta que supo poner al mundo de pie hace bastantes décadas, por lo tanto su despedida de esta vida fue algo que conmocionó al planeta entero, guardándose luto en todo rincón del mundo por la sensible pérdida del O-Rey, viéndose en este partido de la liga española, donde los futbolistas del Real Madrid y todo el estadio entero guardaron un minuto de silencio en memoria de uno de los mejores de la historia de este deporte. Continuamos con la situación ocurrida en medio de este partido del Benéfica, percatándonos de cómo habían varias pancartas en la tribuna de fanáticos apoyando al delantero Román Yaremchuk, debido a la fuerte guerra que estaba azotando a Ucrania, viéndose reflejado el apoyo de sus compañeros utilizando una bandita con la bandera de su país, así como también los fanáticos se pusieron a aplaudir entendiendo perfectamente la difícil circunstancia que estaba atravesando el jugador, quien simplemente no pudo contener las lágrimas, siendo un verdadero tornado de emociones. ¡Qué bonito es el fútbol, ¿no? Damos a este momento bastante fuerte vivido no hace mucho tiempo, tratándose del retiro de Zlatan Ibrahimovic del fútbol profesional, diciéndole adiós al Milan que siempre fue su casa, teniéndose a todo el estadio repleto con los fanáticos jugadores y el cuerpo técnico aplaudiendo al sueco, agradeciendo todo lo bueno que pudo aportar a la institución rossonera, así como también a este gran deporte, la emoción fue tan grande que Zlatan simplemente no pudo contener las lágrimas, habiendo conseguido coronarse como campeón de la liga italiana una vez más con su queridísimo equipo, logrando el objetivo de ponerlo en lo más alto de la nación, sin duda alguna una ocasión que a cualquiera puede poner a llorar, ¿no lo crees? Observamos esta oportunidad, en la cual un fanático había ingresado al campo de juego en medio de este partido amistoso para intentar pasar un rato con Ronaldinho Gaucho, sin embargo un encargado de seguridad lo había detenido, creyéndose que su sueño ya se había echado a perder, hasta que Ronnie tuvo este tremendo gesto de movilidad con este muchacho, acercándose hacia él para poder darle un abrazo, haciéndole sentir una gran emoción y sentimiento que probablemente no se pueda comparar con ninguna otra cosa, quedando demostrada una vez más la gran persona que ha sido el ex Barcelona. Cambiamos de escenario para comentarte acerca del retiro del futbolista John Terry, despidiéndose del Chelsea ante su afición del Stamford Bridge, habiéndose coronado como campeón de la Premier League con los Blues, tomándose la dedicación de poder dirigir algunas palabras a todos, agradeciendo la trayectoria atravesada que les dejó momentos bastante agradables, como su primer título de Champions, reconociéndose al defensor británico como una leyenda para esta institución, sintiendo bastantes emociones que le estaban abrumando y que simplemente no permitieron que las lágrimas pudieran ser contenidas. Pasamos a ver este caso ocurrido en la liga francesa, específicamente centrándonos en Ángel Di María, disputando lo que fue el último partido para él, vistiendo la camiseta del Paris Saint-Germain, teniendo la dicha de anotar su último gol ante su gente, encontrándose con que la emoción para el fideo fue tan grande que no pudo contener las lágrimas al momento de festejar junto con sus compañeros, quienes le dieron el apoyo necesario así como también lo hizo la afición, luego cuando el argentino tuvo que abandonar el estadio en una sustitución, se pudo retirar entre aplausos por parte de todo el estadio, aunque además se le hizo el homenaje correspondiente contando con la presencia de su familia, quienes también estaban unidos en un solo sentimiento con el campeón del mundo, agradeciendo la experiencia vivida en la institución parisina, así como también todo lo logrado que pudo dejar al equipo en lo más alto de Francia. Fíjate de esta oportunidad donde un jugador cabecea la pelota mandándola hacia afuera y luego el guardameta cuando se va a buscarla hacia la tribuna, aprovechó para tener un gran gesto de amabilidad jugando con este pequeño niño que se encontraba en silla de ruedas, consiguiendo ganarse los aplausos y el respeto absoluto de todo el estadio. Seguimos con esta chance de tiro libre para el Ajax que fue ejecutada de gran manera por el futbolista Mohamed Kudus, logrando marcar un sensacional gol, fijándonos ahora en su festejo, donde se alzó la camiseta para mostrar una que tenía debajo con el mensaje Descanse en Paz Atsu, dedicado al Christian Atsu, quien lamentablemente había fallecido en el fuerte terremoto que azotó Turquía durante ese tiempo. Ponemos en acción a Kylian Mbappé, quien por accidente había golpeado en el rostro a una chica que trabajaba como camarógrafa, provocándole una gran hemorragia nasal, apenado por su equivocación, Mbappé tendría este gesto con ella regalándole una camiseta suya antes del comienzo del partido, apreciándose como la chica ya se había recuperado del golpe, encontrándose bastante alegre con el futbolista del PSG. Tampoco dejamos atrás lo ocurrido en este partido entre Arsenal y Brentford, contando con este gol para el equipo de las abejas que fue marcado por el delantero Iván Tuni, dedicando su festejo para su compañero Sergi Canos, quien lamentablemente había sufrido el fallecimiento de su madre. El delantero sacó una camiseta con un mensaje que decía estamos contigo Sergi, dándonos una imagen bastante emotiva. El Mundial de Qatar nos trajo muchísimas sorpresas, una de ellas fue la victoria de la selección de Corea del Sur sobre Portugal en fase de grupos, consiguiendo que de esta forma los asiáticos se clasificaran hacia los octavos de final, provocándole mucha emoción a Heuming Song que simplemente no pudo evitar contener el llanto de alegría tras haber conseguido de forma heroica su objetivo, sin duda alguna una de las mejores imágenes que nos pudo dar esta competición. Nos movemos hacia el encuentro de pretemporada entre Manchester United y Borussia Dortmund, centrándonos en esta jugada donde se arroja el pelotazo largo hacia Marcus Rashford y Thomas Müller en su afán por anticipar se termina lesionando, dado a esto el británico pudo entender perfectamente la situación así que se detuvo para que su contrincante pudiera retirarse del campo de juego. Mencionamos este caso en donde Lionel Messi le entregó el gafete de capitán al antiguo capitán del Inter de Miami, Deandre Jetling, a pesar de que el estadounidense se estaba negando y al momento de tener que levantar el trofeo de la League Coupe, la pulga tuvo este gran gesto de poder llamarlo para que ambos pudieran alzar la copa, sin duda alguna un tremendo momento emotivo que a más de uno le provocó más admiración hacia el argentino. En este encuentro de la liga francesa pudimos apreciar a un Neymar Junior que sería víctima de una terrible lesión, observándose como tuvo una fuerte torcedura de tobillo que le dejó de inmediato tirado sobre el césped, arrojando llantos de dolor ante esta desafortunada situación, necesitando retirarse en camilla totalmente devastado. Pasamos a ver esta escena bastante desgarradora situada en la despedida de Paulo Dybala de la Juventus, apreciándose como el argentino estaba hundido en un mar de lágrimas, siendo una tormenta de emociones al culminar la etapa de su carrera, recibiendo el reconocimiento y apoyo de toda la fanaticada y de sus compañeros. Además, contamos con este momento donde Leonel Messi se encontraba en el banquillo, acompañado de sus compañeros Sergio Butzquez y Josef Martínez, viéndose como un camarógrafo estaba intentando tomarle una fotografía al argentino y como Martínez se percató de esto, pudo ayudarle bajando el asiento que estaba tapando a la pulga, cosa que le agradó a Leo. Volveríamos a comentarte sobre Cristiano Ronaldo, motivado a esta escena que se hizo viral en redes sociales, donde una pequeña fanática que presentaba la discapacidad de la vista, pasó unos instantes con el bicho haciéndole una conmovedora confesión, diciéndole que lo amaba a pesar de no poder verlo, palabras que fueron muy bien recibidas por el comandante, que además le dio su autógrafo en un balón y también se pudo tomar fotografías con ella, simplemente hermoso ¿no lo crees? Ponemos a nuestro alcance al futbolista Jack Grealish, quien tuvo un encuentro con este pequeño fanático que presentaba cierta discapacidad, en donde veríamos como el chico le hizo una petición a su ídolo de hacer este festejo como si fuera un gusano, la próxima vez que marcara un gol. Jack lo aceptaría como una promesa y lo cumpliría durante la Copa del Mundo, en la goleada de su selección contra Irán, marcando uno de los tantos replicando el mismo gesto que le había prometido a su fanático. Cambiamos de escenario para hablarte sobre la final de la Eurocopa del año 2016, que fue disputada entre Portugal y Francia, teniendo un desafortunado evento ocurrido cuando recién había iniciado el partido, viéndose como Cristiano Ronaldo quedó tendido sobre el césped luego de un cruce contra Dimitri Payet, sufriendo una lesión en una de sus rodillas que le dejó incapacitado para continuar el resto del encuentro. Totalmente devastado en un mar de lágrimas, el comandante tuvo que abandonar el campo de juego en camilla, ante la mirada de miles de fanáticos y de su hijo Cristiano Junior. Hacemos énfasis en esta escena terrorífica ocurrida en el partido entre Wallwick y Ajax, en donde el delantero Brian Bruby chocó contra el guardameta Etini Baezin, dejándolo tendido sobre el césped totalmente inerte. Luego de la fuerte colisión con su cabeza, causando que los demás jugadores se desesperaran pidiendo la atención médica, llegando a ser tan fuerte la situación al punto de que el arquero tuvo que ser retirado en camilla siendo tapado con unas sábanas, lo que dejó a muchos totalmente asustados y a otros incluso llorando. En el año 2010 pudimos contar con la gran victoria del Inter de Miami sobre el Bayern Múnich por la UEFA Champions League, consiguiendo hasta la fecha el último título de este calibre para el conjunto enero-azurro. Sin embargo, pudo dejarnos esta imagen totalmente desgarradora ocurrida entre José Mourinho y Marcos Materazzi. Justo cuando el entrenador se estaba retirando en su coche para la posterior firma con el Real Madrid, por un instante se detuvo para poder despedirse del central italiano, siendo incapaz de contener las lágrimas al decir adiós después de haber conseguido el campeonato europeo, simplemente no apto para sensibles. Hacemos énfasis en este caso bastante preocupante, en el cual uno de los guardametas estaba disputando el partido luego del fallecimiento de su hermano y como si esto no fuera suficiente a nivel emocional, repentinamente recibiría insultos por parte de la fanaticada del propio equipo, llegando al punto de desesperarse en medio de la depresión por lo que estaba atravesando, queriendo simplemente abandonar el campo de juego y no saber más nada de nadie, esto causó que sus compañeros del cuerpo técnico tuvieran que calmarle para que pudieran continuar disputando el encuentro, sin embargo esto fue inútil porque el arquero al final terminaría yéndose del lugar. Resaltamos lo ocurrido en este partido entre Dinamo de Kiev y Dnipro, en esta disputa por la pelota se puede apreciar como el jugador Oleg Gusev tuvo un choque involuntario contra el guardameta rival, quedando tendido sobre el césped, quedando totalmente noqueado, causando la desesperación de los demás jugadores quienes se fueron a poder ayudarlo, pero en especial se pudo destacar la aparición de Java Cancava del Nipro, socorriendo a su oponente metiéndole los dedos en la boca para que no se atragantara la lengua, evitando cualquier riesgo de asfixia, luego de unos instantes se pudo ver como Gusev recuperó la conciencia y pudo ponerse de pie, siendo retirado en una camilla mientras era aplaudido por todo el estadio. Ahora nos fijamos de Cristiano Ronaldo que se ganó la admiración por medio de las redes sociales, gracias a este video suyo donde estaba enseñándole a un pequeño aficionado a cómo hacer su celebración del síii, demostrando ser un gran ser humano. Hablamos un poco de Lionel Messi en su partido debut con el Inter de Miami, tuvo este gran gesto con unos pequeños fanáticos que quisieron tomarse una foto con él y que además se pusieron a celebrar después de haber compartido este momento con el argentino. esta escena nos volvió a demostrar la gran humanidad de este futbolista siendo capaz de alegrarle el día a cualquier fanático, esta jugadora sí que supo cómo llevarse el respeto de todo el mundo teniendo un gran gesto con esta fanática al tomarse una foto con ella además de que fue capaz de regalarle sus botines dejando a la pequeña totalmente emocionada sin poder decir ninguna palabra, ponemos en escena a Cristiano Ronaldo que en medio de este partido tuvo un gran gesto con varios fanáticos que ingresaron al campo de juego para solamente saludarlo, el bicho pudo entenderlos perfectamente así que les facilitó el privilegio de poder pasar un pequeño rato con ellos lo cual pudo provocarles una inmensa emoción, cambiamos de escenario para hablarte de esta situación donde Jorginho Wijnaldum pudo aparecer de cabeza para marcar este gol pero lo admirable estuvo en el festejo ya que hizo este gesto junto con Frankie de Jong enseñando el color de la piel de ambos futbolistas en señal de rechazo al racismo, admirable ¿verdad? por otra parte observamos al brasileño Ederson que tuvo la dedicación de darle su autógrafo a esta pequeña niña que estaba presente vistiendo la camiseta del Manchester City, de esta forma el guardameta pudo alegrarle el día ganándose el respeto de todos los presentes al tomarse el tiempo de estar con sus fanáticos, resaltamos este momento en donde el streamer Speed fue capaz de hacer reír a Cristiano Ronaldo antes de comenzar este partido donde se aprecia como el portugués estaba con sus compañeros realizando entrenamientos físicos, el bicho simplemente no pudo contener la gracia escuchando al estadounidense que estaba en la grada a su espalda, entonando cánticos que sacaron carcajadas incluso de los demás futbolistas. Vamos con Neymar Jr que supo cómo entregarnos una escena bastante graciosa enseñándole a bailar a estos fanáticos mientras reproducía en su celular un poco de música brasileña, mostrándole los pasos prohibidos a estos niños que simplemente se estaban dejando llevar por la enseñanza del crack brasileño, sin duda alguna un tremendo gesto digno de admiración y respeto. Continuamos con este jugador que tuvo el gran gesto de respeto de tomarse la dedicación y el tiempo de retirar a una paloma que se encontraba dentro del campo de juego, tomándola con sus manos con mucha delicadeza para ponerla fuera del cuadro, dejando maravillado a su director técnico que de seguro pudo haberse sentido orgulloso. No podíamos dejar atrás este momento donde uno de los encargados de seguridad quiso jugar un poco con la pelota, pero se tropieza con ella y se cae al suelo, siendo ayudado de inmediato por los futbolistas, que le ayudaron a ponerse en pie, preocupándose a toda costa por el estado de su integridad física, cerciorándose de que no se hubiese golpeado muy fuerte. Tocamos por nueva ocasión a Neymar Jr, que luego de ser sustituido en este partido benéfico, se quitó los botines y se los obsequió a un fanático, además de tener el gesto con otro chico de tomarse una foto con él, provocándole una inmensa emoción que de seguro no podría ser descrita en palabras. Volveríamos a hablar de Lionel Messi, porque antes de iniciar este partido, el argentino pasó un buen rato con Azad, uno de los hijos de DJ Khaled, que supo cómo emocionarse al ver cómo su compañero pudo formar parte de la formación protocolar acompañando a Messi. La emoción fue tan grande que el pequeño simplemente no pudo contener las lágrimas, y por eso tuvo que ser consolado por el futbolista, además se puede apreciar como Leo le dio una camiseta autografiada para hacer que este día fuera inolvidable para el chico. En lo que fue este partido de pretemporada entre Borussia Dortmund y Manchester United, pudimos tener esta bonita escena donde Marco Reus y Haddon Sancho volvieron a reencontrarse, recordando la etapa donde ambos jugaron en el mismo equipo. De esta forma pudieron pasar un muy buen rato juntos, donde se les ve muy alegres demostrando tener una gran relación personal que va más allá de los ámbitos deportivos. Fíjate de esta ocasión, donde un futbolista intenta rechazar la pelota, pero debido al impulso que llevaba, se terminó llevando por el frente a una de las cámaras que se encontraba en el borde del campo de juego. Esto provocó que uno de sus oponentes se fuera a criticarlo por no haber ayudado a la camarógrafa, por tal motivo este jugador fue el encargado de prestar su apoyo para ayudar a la chica a poner su herramienta de trabajo nuevamente en su posición, dejando todo en las mejores condiciones. Ahora tendríamos el privilegio de traer al capitán del Fulham, Tim Ream, que pudo ganarse el respeto absoluto de todas las personas al ingresar al césped para disputar este partido contra Arsenal, utilizando uno de los auriculares con cancelación de sonido en señal de apoyo a la chica que lo estaba acompañando. Sin duda alguna una muy bonita imagen que merece ser digna de reconocimiento. Repasamos lo que fue el partido de despedida de Didier Drogba del Chelsea, al instante donde es despedido en una situación por Diego Costa siendo cargado por sus compañeros hacia afuera del campo de juego, mientras que todas las personas en el público le aplaudían rindiéndole homenaje por la gran trayectoria que tuvo en el conjunto londinense, convirtiéndose en una leyenda absoluta. Pasamos a ver a Cristiano Ronaldo que nuevamente demostraría su humanidad al permitirse tomarse una foto con este chico, que pertenecía al staff coreográfico de las ceremonias de la Eurocopa. Además, el muchacho decidió quedarse un rato más para poder tomarse una fotografía con la selección de Portugal, sacándole una carcajada al bicho que pudo despedirlo con un abrazo. Vamos con el gesto que tuvieron los futbolistas del Chelsea con este pequeño aficionado del conjunto londinense, dándole la oportunidad de poder jugar con la pelota y pasar un buen rato con ellos, en donde también se apareció el argentino Enzo Fernández, mostrando una serie de sus facetas más humanas, jugando con el nene para poder hacerlo sonreír. De esta forma el argentino se pudo ganar el respeto de todo el mundo gracias a que esta escena se hizo viral en redes sociales, simplemente maravilloso ¿no lo crees? Mencionamos lo que ocurrió en medio de este partido del fútbol femenino, a una jugadora en un cruce con sus oponentes. Se aprecia como el hijab se le estaba cayendo de la cabeza, y por tal motivo tuvo que detenerse para poder acomodárselo, al mismo instante que sus oponentes supieron interpretar la situación para rodearla sin que se le pudiera ver el cabello, protegiendo sus creencias religiosas las cuales practican esta costumbre en las mujeres. Un gran gesto de mucha admiración que pudo hacerse viral en el mundo. Vamos con Jack Grealish, que tuvo este encuentro con un fanático que tiene parálisis cerebral, pasando un buen rato con el chico, prometiendo que cuando anotara un gol en el mundial de Qatar, iba a celebrar con este bailecito como si fuera un gusano, y en efecto el británico pudo llevarlo a cabo en la goleada de la selección ante Irán, ganándose la admiración total, incluso fue capaz de llamarlo por videollamada, hablando un poco sobre este momento, en donde el chico simplemente se mostró maravillado con el futbolista, además se le pudo apreciar como quedó totalmente emocionado sin poder decir ni una sola palabra. Yo también hubiese quedado como él. Este partido entre el Borussia Mönchengladbach y Leipzig, debido a que el jugador Alessane Plea, tuvo este gesto de fair play, atándole los botines al guardameta Peter Gulazi, ganándose el aplauso de toda la afición por esta gran acción. Continuamos con Eden Hazard, que contribuyó a que estos niños pudieran cumplir su sueño de poder conocerle, compartiendo un gustoso rato con estos chicos, en donde uno de ellos simplemente no podía contener las lágrimas, siendo consolada por el mismo futbolista belga. Sin duda alguna un momento que van a tesorar por el resto de su vida. Antes de este partido entre Argentina y Portugal, se pudo apreciar como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi se dieron un saludo, demostrando tener un gran trato el uno hacia el otro. Pasamos a ver al español Juan Mata, que en medio de este partido se dirigió hacia donde se encontraba un chico discapacitado acompañado de su padre, haciéndole pasar un momento agradable, además de tener el gran gesto de tomarse una foto con él, simplemente maravilloso. No podíamos dejar atrás al jugador Declan Rice, que supo cómo alegrarle el día a este chico, pasando un buen rato con él para también obsequiarle su camiseta, haciendo que el pequeño simplemente no pudiera contener su emoción y que las lágrimas salieran por sí solas de sus ojos. Gran respeto y admiración a este futbolista. Hablamos de esta situación, donde esta chica se encontró muy emocionada por el hecho de que Steven Gerard le diera su autógrafo, llegando al punto de romper en llanto por la emoción tan grande de haber compartido este momento con su ídolo en el fútbol. Y no es para menos, hasta yo también me sentiría así. No podíamos dejar de lado este momento, donde Federico Chiza, vistiendo la camiseta de la Fiorentina, pudo marcar este gol y se fue a celebrarlo hacia el banquillo dándole un abrazo a su hermano menor, dándonos esta bonita imagen que a muchas personas pudo conmover. En este partido entre Benéfica y Manchester United, se pudo apreciar como un joven arquero Miles Villar, en su fan por tomar la pelota ante el centro del tiro libre, se termina metiendo con todo y la esférica a la portería, concediendo un desafortunado gol en contra. Después de eso, se puede observar como Romelu Lukaku fue capaz de darle consuelo al chico, demostrando ser una gran persona. Ahora tenemos como protagonista a Ángel Di María, que luego de marcar este gol vistiendo la camiseta de la selección, se fue a celebrar dando una dedicatoria al cielo hacia su fallecida abuela. En esta jugada se pudo observar como un futbolista en su afán por despejar la pelota, se la termina estrellando en el rostro a un chico recogepelotas que estaba justo detrás. Por tal motivo, el jugador tuvo que irse a disculpar con el muchacho, reconociendo el error que cometió, dándose a entender que solo fue un accidente en que algunos casos suele pasar. Sin duda alguna, una de las despedidas más emotivas en el mundo del fútbol fueron las de Arjen Robben y Frank Ribery, que fueron homenajeados de forma de vida por todo el estadio, agradeciéndose por su servicio dado a la institución bárbara, cosechando muchos títulos que dejaron por lo alto al equipo. Llevamos a cabo esta acción, donde el centro de atención fue Nicolo Varela, debido a que el italiano en su afán por haber perdido la pelota, quiso patearla directamente contra la valla publicitaria, pero más bien se la termina estrellando en el rostro a un chico recogepelotas que se encontraba detrás. Por tal motivo, el italiano tuvo que irse a disculpar con el muchacho, demostrando ser una gran persona que reconoce sus equivocaciones. Fíjate lo sucedido en este partido entre Feyenoord y Excelsior. Repentinamente las personas de la zona alta de la tribuna comenzaron a arrojar peluches a los niños pacientes del hospital de Rotterdam, que se encontraban presentes viendo el partido en la zona baja de las graderías, los cuales pudieron recibir este bonito gesto por parte de los fanáticos, lo cual además de que fue tendencia en los noticieros deportivos como un momento bastante emotivo que nos suele ocurrir muy constantemente. Resaltamos la final de la Eurocopa del año 2016, en donde Cristiano Ronaldo se lesionaría en un cruce con Dimitri Payer, lo que nos dio esta dolorosa imagen del portugués gritando a raíz del dolor que estaba sintiendo, reconociendo también que gracias a este desafortunado momento no iba a poder continuar el partido, tenía que irse retirado en una camilla, mientras que su hijo Cristiano Junior se unía al dolor de ver a su padre en esas condiciones. Ahora te traemos esta situación bastante emotiva, donde los fanáticos del Benéfica demostraban su absoluto apoyo a Ucrania, debido a la terrible guerra que estaban pasando, y también apoyando a su futbolista Roman Yaremchuk, que al ver este gran gesto de la afición simplemente estaba luchando por contener las lágrimas. ¡Qué bonito es el fútbol, ¿verdad? Ahora seguimos con esta niña que presentaba una discapacidad física pero gran amor por el equipo del Watford, contando con el privilegio de poder ingresar al campo de juego acompañada de sus ídolos, y además de poder saludar a todos los jugadores rivales, que en este caso eran los del Liverpool. Sin duda alguna un momento emocionante que de seguro no va a olvidar jamás en su vida. Esta escena se hizo viral en redes sociales durante el Mundial de Rusia 2018, porque unos bomberos de Croacia estaban presentes viendo el partido de su selección contra la anfitriona. En medio de la tanda de penaltis, cuando de repente la alarma suena, todos se retiran para poder atender la emergencia, a excepción de uno de ellos, que no le importó el trabajo y se centró más en la pasión de apoyar a su equipo. Otro duro golpe para el mundo del fútbol fue la sensible pérdida del futbolista Emiliano Sala, tras un trágico accidente de avión que acabó con la vida del jugador argentino. Por tal motivo, antes de iniciar el partido entre Nantes y Zayn Etieni, los jugadores del equipo amarillo entraron al campo de juego con el apellido de Sala en su dorsal, además de que se pudo apreciar que toda la tribuna formó un mosaico con el mismo apellido del fallecido jugador, un momento muy emotivo que a cualquiera puede sacarle una lágrima. Fíjate lo que le estaba pasando al portero Emiliano Viviano, del Fatih Karagumruk de Turquía, que en pleno partido simplemente no podía soportar el gran frío que estaba azotando el estadio, mostrándose tembloroso como si estuviera entrando en un estado de hipotermia. Bastante preocupante, ¿no? Ahora apreciamos a este fanático que presentaba una discapacidad, sin embargo estaba presente demostrando su apoyo y admiración al futbolista Christian Eriksen. El danés pudo percatarse de esto y se acercó a él hacia la tribuna para poder darle su autógrafo y hacerle pasar un muy agradable momento. Con esto Eriksen demostró ser una gran persona digna de admiración y respeto. El terremoto ocurrido en Turquía fue una terrible catástrofe que lamentablemente se llevó la vida del jugador Christian Atsu, significando un duro golpe para el mundo del fútbol. Incluso se pudo ver como el futbolista Mohamed Kudus marca este gol de tiro libre y lo celebra mostrando una camiseta que tenía debajo, deseándole un buen descanso en paz al fallecido jugador. También antes de comenzar este partido entre Liverpool y Newcastle, se guardó un momento para hacer homenaje a Atsu, tomando en cuenta también su paso por el equipo de las hurracas, el cual se trataba de la salida de Lionel Messi del FC Barcelona. Después de una larga trayectoria donde el argentino consiguió consolidarse como uno de los mejores futbolistas del mundo, lamentablemente el vínculo con la institución blaugrana llegaría a su fin debido a la difícil situación financiera que estaba atravesando el club. Messi tuvo que decir adiós en medio de una conferencia de prensa, donde se encontraba hundido en un mar de lágrimas. Y no es para menos, tener que despedirte de la institución que te dio todo, sin duda alguna fue un duro golpe para los amantes de este deporte. Resaltamos también esta ocasión ocurrida en el año 2020, cuando los jugadores y el cuerpo técnico de Liverpool se encontraban celebrando el título de la Premier League por primera vez después de 30 años de sequía. Lo llamativo estuvo en que pudieron festejar cuando se encontraban en un hotel viendo el partido entre Chelsea y Manchester City tras la derrota de los ciudadanos. Los Reds pudieron gritar y saltar de la alegría por haber conseguido el campeonato, incluso el director técnico Jorgen Klopp no sabía qué decir al respecto, ya que el sentimiento que estaba teniendo, según palabras suyas, fue bastante abrumador. Cambiamos de escenario para situarnos en la final de la Eurocopa del año 2021, donde se mediría la Eurocopa. Después del empate 1 a 1 en los 120 minutos, todo se decidiría en la tanda de penaltis, que sería fatídica para los ingleses, debido a que 3 jugadores fallaron sus lanzamientos. Marcus Rashford impactó su disparo en el palo, y posteriormente Gianluigi Donnarumma lograría atajarle los correspondientes remates a Haddon Sancho y Bukayo Saka. De esta forma, los italianos lograron coronarse como campeones, mientras que por el otro lado sus oponentes estaban devastados. Recién comenzando el año 2023 ocurriría una gran catástrofe fuera del campo de juego, tratándose del terrible terremoto que azotó Turquía, dejando una gran cantidad de fallecidos, pero nadie se esperaba que uno de ellos fuera el reconocido futbolista Christian Atsu, cuyo cuerpo fue encontrado bajo los escombros de un edificio, en la ciudad de Antioquía, significando un duro golpe para el mundo del fútbol, al punto de que varios futbolistas rindieron homenaje hacia él dentro del campo de juego, y la cuenta oficial del Newcastle tuvo la dedicación de homenajear a este jugador en una publicación de Twitter, dirigiendo un emotivo mensaje que finalizaba con los deseos de que Atsu pudiera descansar en paz. Continuamos con este partido de la UEFA Champions League, que de seguro será recordado a lo largo de los años, el cual fue disputado entre Barcelona y Paris Saint-Germain, por la vuelta de los octavos de final de aquella edición de la temporada 2016-2017, después de un partido de ida donde los blaugranas habían caído aplastados por un marcador de 4 a 0, todo parecía que estaba perdido, sin embargo nadie se percataría de lo que ocurriría en la vuelta en el Camp Nou, debido a que los culés supieron imponerse de forma épica en un marcador de 6 a 1, con un recordado gol de Sergi Roberto en el último minuto para conseguir así una de las remontadas más épicas en toda la historia de esa competición, la cual muchos tuvimos el beneficio de ver. Volveríamos a hablar de Cristiano Ronaldo, envuelto en una difícil situación a nivel personal que no solamente lo afectó a él, sino también a su esposa Georgina Rodríguez, debido a que se encontraba esperando el nacimiento de un par de gemelos, pero lamentablemente en el parto uno de los mellizos falleció, significando un duro golpe para la pareja, que hizo pública esta noticia en redes sociales, con un largo mensaje en el que hablaban de la muerte de uno de sus hijos, ya que lo único que pudo darles la suficiente fuerza para seguir adelante fue el nacimiento de la otra gemela, sin embargo fue un bocado difícil de digerir para ambos, después de este suceso el Manchester United se enfrentaría ante Liverpool, y justo sobre el minuto 7 los fanáticos dieron aplausos en señal de apoyo para Cristiano Ronaldo, que por supuesto no se encontraba presente en el encuentro. En esta oportunidad también hablaríamos de un partido de la UEFA Champions League, de aquella edición de la temporada 2018-2019, donde chocaban el Liverpool y el FC Barcelona, en una de las semifinales después del partido de ida disputado en el Camp Nou, donde los blaugranas supieron imponerse con un gran nivel, contando con una espectacular actuación de Lionel Messi dejando el marcador 3-0, teniendo ya un pie puesto sobre la final, pero nadie pudo haber sido capaz de predecir lo que pasaría en el encuentro de vuelta, disputado en Anfield, que significaría una verdadera pesadilla que aún sigue azotando la conciencia de los seguidores del conjunto español, gracias a que los Reds supieron revertir la historia consiguiendo remontar el marcador global, contando primero con un gol de Dibuc Origi y un doblete de Jorginho Wijnaldum, logrando empatar la serie, pero posteriormente ocurriría la escena más recordada de esta hazaña, con el córner cobrado por Alexander Arnold tomando a los oponentes con la guardia baja, y que así Origi pudiera estampar su doblete sellando la remontada. Pasamos con Lionel Messi, que pudo consumar la mayor alegría de toda su carrera al coronarse campeón del mundo, en el pasado mundial de Qatar, después de haber intentado en varias ocasiones, pero que al final pudo conseguir su objetivo después de un durísimo partido en la final contra Francia, donde la pulga fue referente en el marcador anotando un doblete de goles, y que por otro lado Kylian Mbappé también hizo lo mismo, despachándose un triplete para llevar todo a la tanda de penaltis, en donde el corazón de muchos estaban a punto de salirse, pero que gracias a las buenas ejecuciones de los argentinos y la intervención del portero Emiliano Martínez, pudieron conseguir la victoria. De esta forma Messi pudo conseguir el único título que le faltaba para poder retirarse en paz, sabiendo que tuvo el privilegio de ser campeón mundial, pero por ahora seguiremos disfrutando del gran fútbol de este genio hasta el día que decida colgar los botines. No podíamos dejar atrás uno de los momentos más desgarradores vividos en la historia del fútbol. Ocurrido en el año 2014, cuando se disputaba la Copa del Mundial de Brasil y la selección anfitriona tenía que enfrentarse contra Alemania en busca del boleto hacia la gran final. Los sudamericanos estaban encarando el partido con unas grandes bajas en contra, nada más y nada menos que su mayor referente como Neymar Jr. y en la defensiva la ausencia de Thiago Silva, pero nadie se esperaría que el resultado fuera tan desastroso, porque nada más bastaron 29 minutos para que los europeos le clavaran 5 goles y que al final del encuentro terminaran siendo aplastados 7 a 1. Las lágrimas de los fanáticos fueron inevitables de contener y los jugadores también estaban devastados. Incluso David Guiz en una entrevista tras finalizar el encuentro pidió disculpas a toda la fanaticada por esta vergonzosa actuación, que hasta el sol de hoy ha sido una de las peores presentaciones de Brasil en toda su historia. Vamos con lo que fue la final de la Eurocopa del año 2016, donde Francia y Portugal se medían en un tremendo partidazo para buscar el campeón de Europa, pero tan solo unos minutos de haber comenzado el encuentro, los lusos tendrían malas noticias, porque Cristiano Ronaldo tras un choque con un oponente había quedado dolorido sobre el césped, teniendo que recibir la atención médica para ver si estaba en condiciones de continuar el partido, volviendo a ingresar al campo de juego para intentar seguir siendo partícipe en el partido. Sin embargo duraría pocos minutos, ya que caería desplomado sobre el suelo en terribles condiciones físicas que no le permitieron continuar. Por lo tanto, las lágrimas del bicho fueron imposibles de contener, quedándose sin la posibilidad de poder contribuir a su selección en una situación muy importante. Cristiano posteriormente fue sustituido por Ricardo Cuaresma, que tuvo que llevar la cinta de capitán para dirigir al equipo. A pesar de este terrible suceso, las cosas terminarían a favor de los portugueses, ya que lograrían vencer al anfitrión en los tiempos extras gracias al gol de Eder, consiguiendo así el objetivo de coronarse campeones. Se puede ver como el capitán Tim Rem se colocó unos auriculares con cancelación de ruido, como gesto de apoyo para la niña que lo estaba acompañando, pisando el campo de juego mientras los llevaba puestos. Por otro lado observamos a estos jugadores, que se encontraban cargando unos cachorros mientras le daban mucho amor y cariño, luego ingresan al campo de juego llevándolos entre los brazos, un gesto apoyando el respeto hacia los animales. Sin duda alguna este jugador se llevó el respeto de todos los presentes, ya que tuvo que detener el partido para poder retirar entre sus manos a una paloma que había ingresado al campo de juego, siendo aplaudido por todos. También teníamos al androide Erling Haaland como protagonista, demostrando ser una gran persona, ya que le obsequió su camiseta a unos niños que se la estaban pidiendo, además de que tuvo la dedicación de poder darle su autógrafo. Mencionamos ahora a este jugador, que se había lesionado quedando tirado sobre el césped, que además fue auxiliado por uno de sus oponentes, que se tomó el esfuerzo de cargarlo para llevarlo entre sus brazos, mientras que los hinchas del público lo aplaudían. Por otro lado tenemos al escocés Andrew Robertson, que se encontraba con unos fanáticos para poder compartir un rato con ellos, incluso teniendo el gran gesto de tomarse una fotografía para alegrarles aún más el día. También hablaríamos del venezolano Salomón Rondón, que al intentar disparar al arco, le pega un fuerte golpe en el rostro a uno de sus oponentes, así que cuando se percata de que esto le había ocurrido, arrojó la pelota hacia afuera para que recibiera la atención médica. Antes de que comenzara este partido de selecciones, se puede ver como este muchacho ingresó al campo de juego para poder estar un rato con Cristiano Ronaldo, también formando parte de la fotografía que se le fue tomada a todos los futbolistas, provocando la risa del bicho que le dio un abrazo. Fíjate de este niño, que volteó a ver hacia atrás y se percata de que el mismo Virgil van Dijk se encontraba a sus espaldas y hasta le dio un saludo, es por eso que el niño quedó boquiabierto teniendo que luchar para poder contener la gran emoción que estaba sintiendo. En este partido entre Bayer Leverkusen y Scarlett 04, en el año 2015 se puede apreciar como le arrojaron un trozo de comida al turco Hakan Kanhanoglu y este la toma con su mano, dándole un beso y luego bendiciéndola. Seguimos con esta oportunidad donde los futbolistas de Países Bajos pudieron marcar este gol cortesía de Jorginho Wijnaldum, el cual en su celebración se puso al lado de Franky De Jong para poder señalar la piel de ambos futbolistas, un gran gesto en contra del racismo. Debido a la consagración del Manchester City como campeona de la Premier League, se puede ver como los jugadores del Chelsea le hicieron el pasillo a los 11 titulares que iban a ingresar al campo de juego, aplaudiéndolos reconociendo el gran logro que conquistó el equipo ciudadano. Después de haber culminado el partido, el jugador Martin Odegaard se acercó hacia la tribuna para poder obsequiarle su camiseta a un compañero hincha, junto con un gran abrazo, lo que ocasionó que el chico se pusiera verdaderamente feliz, gozando de la alegría de tener la camiseta de su ídolo. Continuamos con lo que significó el último partido de Robin Van Persie a nivel profesional, marcando este gol por el cual sería ovacionado por el estadio completo, aplaudiendo para conmemorar la gran trayectoria del delantero neerlandés. Incluso Sir Alex Ferguson se encontraba presenciando tal momento emotivo. Ahora vamos con Kevin De Bruyne, que durante la Navidad tuvo este gran gesto de disfrazarse de Santa Claus junto a su compañero Cole Palmer, para jugar con unos niños que visitaron las instalaciones del Manchester City, y que además se llevarían la gran sorpresa de que su Santa Claus se trataba del mismísimo genio belga, el cual pudo pasar muy buen rato con ellos, haciéndole sentir una gran alegría en esas fechas festivas. Tendríamos a Cristiano Ronaldo como protagonista, debido a que el bicho demostró la gran persona que es, al jugar con un fanático que presentaba una gran discapacidad, que a pesar de no poder contar con piernas, pudo dejar a todos boquiabiertos demostrando tener una gran habilidad para dominar la pelota solamente con la cabeza, disfrutando de un muy buen rato agradable junto con el comandante. No podíamos dejar atrás el gran gesto de Christian Pulczyk, al momento de que un niño ingresó al campo de juego para poder pasar el tiempo con su ídolo, pero es retirado rápidamente por uno de los encargados de seguridad, debido a esto el estadounidense dejó sobre el suelo el micrófono y se fue a buscar al chico, teniendo que hablar seriamente para que le dieran la oportunidad de poder compartir con él, incluso llegándose a tomar una foto con el muchacho y que así pudiera irse feliz. Miramos este partido en donde el defensor pierde la pelota ante la presión de su oponente, que pudo irse en solitario para gambetear al portero y así marcar el gol, sin embargo, ante los reclamos del director técnico rival y de sus oponentes, al momento de realizar el saque desde el medio, todos los jugadores quedaron inmóviles permitiéndose que sus oponentes pudieran marcar el gol, demostrando un poco de respeto para poder hacer las cosas justas, teniendo esta imagen de los dos directores técnicos dándose un apretón de mano. Sin duda este momento que van a ver fue uno de los más emotivos que pudieron haber existido, ya que este equipo le dio la posibilidad a este niño de poder jugar el partido vistiendo su camiseta, ya que su papá había fallecido en la guerra, es por eso que pudo gozar del beneficio de realizar el saque inicial y de poder marcar un gol, mientras que todos lo estaban aplaudiendo y lo celebraban junto a él, pudiendo alegrarle el día a pesar del duro duelo que estaba pasando. Ahora repasamos el gran gesto que tuvo el Tottenham con el niño Marshall Jason, el cual había sufrido amputaciones y es por eso que tuvo que empezar a utilizar prótesis, aún así la institución de las Spurs le dio la gran oportunidad de ingresar al campo de juego y jugar un poco con la pelota junto con sus jugadores, ayudándolo a sentirse un poco mejor a pesar de la condición de la que estaba expuesto, sin embargo pudo sonreír gracias a este gesto del equipo inglés. Pasamos con este momento ocurrido en el año 2014, cuando este niño se le concedió el gran privilegio de conocer en persona a su ídolo Radamel Falcao, la emoción fue tan grande que las lágrimas no pudieron ser contenidas, tras sentir la gran felicidad de tener al colombiano enfrente, a pesar de que el tiempo pasaba, los sollozos de este muchacho no cesaban, y no es para menos, si está conociendo al mismísimo tigre de Santa Marta. En este caso tenemos a este muchacho que se encontraba corriendo hacia un lado del autobús de los jugadores del Arsenal, demostrando su apoyo a todos los jugadores, incluso se atrevió a ir en moto para seguirle el ritmo al vehículo, mientras que los jugadores se reían disfrutando del gesto de este muchacho, hasta que al final le dieron la oportunidad de poder subir a la embarcación para poder pasar un muy buen rato junto con el equipo, tomándose fotos y que su espalda fuera firmada por el director técnico Arsene Wenger, pudiendo despedirse de ellos con una gran sonrisa en el rostro. Fíjate lo que ocurrió en este partido entre Basiktas y Antaliaspor, las personas del público arrojaron una cantidad masiva de peluches y demás juguetes en señal de apoyo para los afectados del terremoto de Turquía, especialmente aquellos niños que se vieron duramente damnificados por este terrible fenómeno que azotó esas tierras, y que dejó una significante cantidad de afectados, se puede ver claramente como los peluches fueron muchísimos y todas las personas dentro del campo de juego, incluyendo jugadores y cuerpo técnico, apoyaron la recolecta de estos juguetes, metiéndolos dentro de sacos para posteriormente ser donados. Una imagen que también fue bastante dura de ver, fue la despedida del argentino Ángel Di María del Paris Saint Germain, siendo homenajeado en su último encuentro en la entidad parisina, estando en un mar de lágrimas agradeciendo al club por sus años de servicio. Te traemos este clip bastante conmovedor, donde este futbolista al anotar el gol, se sacó la camiseta para mostrar una que tenía debajo con la imagen de su mamá, que lamentablemente había fallecido antes del partido, simplemente no pudo contener las lágrimas. Hace unos cuantos años atrás, en la Eurocopa del año 2004, tendríamos la consagración de esa excelente selección de Grecia ganándole la final a Portugal, teniendo una imagen bastante lamentable de un Cristiano Ronaldo, que apenas estaba iniciando su carrera profesional como futbolista. Así como también en el año 2014, el club benéfica y la afición, rindieron homenaje al fallecido Eusebio da Silva, que por muchos, es reconocido como el mejor futbolista portugués de todos los tiempos. Un coche fúnebre pasa por delante de las gradas, ingresando al campo llevando el ataúd de Eusebio. Ahora damos atención a lo que fue la final de dicho certamen, en el momento preciso cuando Gonzalo Montiel anotó el penalti de la victoria para la selección argentina, desatando la alegría total entre el seleccionado y la hinchada albiceleste celebrando por lo alto el título de campeones del mundo, pero que también significó la tristeza total de la selección francesa con un Kylian Mbappé que se quedó con el deseo de ser bicampeón del mundo. Cuando la guerra entre Rusia y Ucrania estaba en su auge, pudimos apreciar lo que fueron los distintos homenajes que se hicieron a nivel de toda Europa, en todo tipo de liga para dar un mensaje de condolencia y de muestra de disgusto con la guerra, dejando damnificados emocionalmente a los jugadores de esta nación afectada. Como el caso del ex Manchester City, Alexander Sinchenko. También tenemos este momento dado en la final de la Champions League de la temporada 2020-2021, donde el Chelsea se coronaría por segunda vez en su historia como el mejor club de Europa, alzando la orejona tras haberle ganado al Manchester City con el solitario gol del alemán Kai Havertz. Pero aún así dejándonos una parte bastante obvia, la que fue del lamento de los jugadores citizens, incluyendo al Sergio Cunagüero que estaba disputando su última temporada en la entidad del Manchester. Lo de Alemania en Qatar 2022 fue bastante lamentable, siendo eliminados en fase de grupos por segundo mundial consecutivo, también haciendo lo mismo en Rusia 2018. Echamos un vistazo a otra despedida, la cual fue del italiano Lorenzo Insigne, que se retiraría del club del Napoli después de haber disputado varias temporadas en la entidad. La emoción fue tan grande, al punto de que simplemente no pudo contener las lágrimas. Otra despedida bastante fuerte fue la de Diego Armando Maradona, dejando un vacío para el fútbol. En un partido entre Boca Juniors y Newells, se dio homenaje a Diego, cuando los futbolistas de la bombonera anotaron un gol y celebraron colocando la camiseta con el apellido del pelusa en el suelo. Mientras que en el palco estaba Janina Maradona, que no pudo contener las lágrimas ante tal gesto del equipo, agradeciendo enormemente por eso. En la final de la Champions League de la temporada 2019-2020, pudimos apreciar lo que fue la consagración del Bayern Múnich como campeón del certamen. Con ese solitario gol de Kingsley Coman, que le daría el triunfo al equipo bárbaro venciendo al Paris Saint-Germain. Asimismo dejando devastados a los jugadores parisinos, incluyendo a Neymar que estaba destrozado en lágrimas, siendo consolado por sus compañeros y rivales. Continuando con despedidas lamentables, tenemos la que fue la de Marcelo y su retirada del Real Madrid. Después de haber estado tantos años en la entidad madridista, el brasileño simplemente no pudo contener las lágrimas y estando en pleno discurso se detuvo a llorar. Siendo aplaudido por el público que la estaba observando, reconociendo que era un momento duro para este lateral. Nuevamente yéndonos a la Copa Mundial de Qatar, centrándonos en el partido de octavos de final entre España y Marruecos, que se definiría en la tanda de penaltis. El encargado de anotar el gol de la victoria fue el excelente lateral del PSG, Hakraf Hakimi, que definió con mucha calidad a Lopanenka para clasificar a su selección a la siguiente ronda. Por otro lado tuvimos la desgarrador imagen de la selección de España y del público entre lágrimas por la eliminación de la competición. Nuevamente tenemos como protagonista a Neymar, y es que el brasileño no ha tenido mucha suerte que digamos en algunas competiciones. En el año 2021, tras haber perdido la final de la Copa América contra Argentina, el delantero se echó a llorar en el campo, teniendo que ser consolado por distintos compañeros suyos y también rivales. Pero el mejor consuelo que pudo haber recibido fue el de su mejor amigo Leonel Messi, reconfortante. Pasamos ahora con esta escena dada en la final de la Eurocopa League de la temporada 2020-2021, donde Villarreal y Manchester United se irían a la tanda de penaltis para definir quién sería el campeón de la competición. Después de haber pateado una cantidad exagerada de penaltis, sería el turno de David De Gea para cobrar. Pero el experimentado guardameta español lo haría de una manera bastante deficiente, que permitiría al argentino Jerónimo Rulli atajar el remate y conseguir la victoria para el equipo español. El submarino amarillo se puso a celebrar enormemente mientras que los diablos rojos estaban sumergidos en lágrimas y en decepciones inmensas. No es raro ver a los chicos hacer cualquier cosa para demostrar su admiración a los jugadores. En Estados Unidos, por ejemplo, un joven ingresó al campo de juego luego del partido entre el borruseador Mundial Liverpool para sacarse una foto con Christian Pulczyk, pero la seguridad lo interceptó de una forma bastante agresiva para lo que la situación ameritaba. El atacante, que se preparaba para dar una entrevista en ese momento, tampoco se mostró contento por la forma en que trataron al fanático y soltó el micrófono para ir a ayudarlo. Cuando consiguió que el hombre de seguridad soltara al chico, se sacaron una selfie. El público que había asistido al Bank of America Stadium aplaudió el gesto del norteamericano. Ojito con esta situación vivida en la Copa Mundial de Qatar 2022, en la tanda de penaltis entre Brasil y Croacia, que definiría quién iría a la fase de semifinales. Enfocándonos específicamente en lo que fue el penalti del defensor del Paris Saint German, Marquinhos, que lamentablemente erró al impactar en un palo, significando esto la derrota para su selección, y el pase de los croatas hacia la siguiente ronda. Fue muy triste observar los rostros de los jugadores brasileños, que estaban bastante devastados, debido a que la ilusión por intentar conquistar la Copa fue muy grande. Obviamente también debíamos hablar del Rey Pelé, en el cual en el año 2013, en la ceremonia de Balón de Oro, recibió un Balón de Oro honorífico, el cual ha sido el primer galardón de esta condición que ha sido entregado por la organización. Entregado directamente por el presidente Joseph Blatter, reconociendo la gran carrera de Edson Arante do Nacimiento como el impulsor del Joga Bonito. Así como también observamos lo que fue el duro momento que atravesó el Rey en sus últimos momentos de vida, estando en condiciones críticas en el hospital, y que lamentablemente después de haber fallecido, fue homenajeado enormemente por el público del Santos, que colocaron una gran cantidad de camisetas con su nombre y su número de atrás. Además fue tan significante la pérdida de esta leyenda, que a nivel mundial fue reconocido por distintos tipos de ligas, debido al gran hueco que dejaba esta leyenda. Que en paz descanse, oh rey. Desgracia, la guerra de Ucrania no solo ataca a las personas que fallecen, sino a todos sus familiares. El padre de este chico falleció protegiendo a su país, y eso es algo muy honrado. Podemos ver cómo se integra con los jugadores de su equipo favorito, y le dejan marcar goles y abrazarlos. Nos movemos hacia este partido amistoso entre el Manchester United y Lenz, en donde el conjunto francés pudo ponerse en ventaja gracias a este tremendo zapatazo de media cancha por parte de Florian Sotoca, consiguiendo abatir al portero André Onana, quien terminó enredado entre la malla al retroceder a toda carrera para poder evitar lo inevitable. Ponemos en nuestro alcance esta acción, observándose cómo este futbolista recibe el pase al medio y define para marcar el gol, pero justo cuando se iba a celebrar, se tropezó con un palo que estaba sosteniendo una cámara, provocando su caída al suelo. Aunque esto le importó poco y pudo ponerse de pie para continuar con el festejo. Mencionamos esta jugada en donde este futbolista saca el remate que se desvía en un oponente y le queda un compañero suyo que simplemente le metió la cabeza para marcar el gol, destacándose con un festejo bastante inesperado, colocándose una máscara de Spider-Man, haciendo esta pose de superhéroe de Marvel. Bastante original, ¿no? Ponemos a nuestro alcance a Karim Benzema, quien pudo recibir este tremendo pase en profundidad para quedar cara a cara con el guardameta, pero desgraciadamente se tropezaría con el césped, cayendo al suelo de forma vergonzosa, desperdiciando así la chance para anotar el gol. Destacamos este momento sobre el Borussia Dormund, en la cual Henry Kitarian recibe esta pelota justo enfrente de la portería y lamentablemente manda su definición por encima del travesaño, luego en otra oportunidad veríamos como su compañero Gonzalo Castro le pasa la pelota de cabeza justo enfrente de la portería, pero nuevamente el armenio la terminaría mandando por encima del travesaño, parece que ese no era su día de suerte. Sin duda alguna algo bastante raro fue esta escena, en donde este portero estaba fuera de su área y quiso pasar la pelota a un compañero, pero esta rebota en un oponente suyo y terminaría entre sus manos, ocasionando que su rival le protestara desesperadamente al colegiado, al parecer este muchacho se iba a ir expulsado. Nos centramos en Marcus Rashford, motivado a que el inglés se fue a buscar esta pelota sobre la esquina del córner, metiendo un taconazo para evitar que el balón se escapara por la línea final, siendo incapaz de detener su marcha, al punto de estrellarse contra la valla publicitaria y caer del lado de la tribuna. Ponemos nuestra atención sobre Mateo Kováckik, quien se retiró del campo de juego en ropa interior luego de haber regalado su uniforme al público, dejando sin palabras a esta chica que pasó por su lado. Vamos con esta nueva circunstancia, en donde un defensor intentó retroceder la pelota para su portero, pero un rival logra robarle e intenta definir con el arco vacío, sin embargo el balón se pasearía justo enfrente de la línea y sería tomado por otro jugador que también definiría al instante, pero al igual que el anterior conseguiría que la pelota pasara por todo el frente del arco, parece que la fortuna no se encontró del lado de estos chicos. No dejaríamos escapar lo que fue esta disputa entre estos dos jugadores, en la cual uno de ellos por el impacto terminaría dando hacia el banquillo, chocando contra uno de los encargados técnicos que se encontraban sentado en una silla, más allá de lo fuerte que pudo parecer al final todo se resolvería con una simple charla con el árbitro. Tocamos este momento que se hizo viral en redes sociales, teniendo como protagonista a un perro que ingresó al campo de juego, llevándose los reflectores, ya que tomó la pelota entre su boca y se fue con ella dejando en el camino a todo aquel rival que se le pasara por el frente, demostrando tener unas grandes capacidades para el fútbol, hasta que finalmente sería detenido por un jugador, permitiendo que posteriormente diera su retirada del cuadro de juego. Te traemos esta ocasión ocurrida en el fútbol turco, con esta chance de penalti para el Galatasaray, que fue ejecutada por Karen Arturkoglu, quien sorpresivamente le dejaría el balón servido a su compañero Mauro Icardi, el cual llegaría a la arremetida para definir, pero desgraciadamente la manda afuera, un tremendo blooper que se hizo viral en todo el mundo. Seguimos con esta escena que se hizo viral en redes sociales, situada en el partido de youtubers que se disputó en Londres, viendo como un jugador le cometió una fuerte infracción a su oponente y se ganó la cartulina amarilla, sin embargo tendría unas bajo la manga, mostrándole una tarjeta de 1 al colegiado para revertir el efecto de la amonestación y así quedar completamente libre, simplemente un genio. Si algún día crees que la suerte no existe, pues observa lo que le ocurrió a este portero, al intentar anticipar esta pelota y fallar, dejó en clara posición de gol a su oponente, sin embargo la definición de este dio en el poste y tan solo unos minutos después, en otra ocasión, veríamos como alguien remató desde la media cancha tomando adelantado al arquero, pero nuevamente la esférica impactaría en el palo, salvándolo por muy poco. También centrándonos en esta oportunidad de saque de esquina, en donde se mete el centro al área y el balón le queda a este jugador, que tomó la pelota de primera con un excelente zapatazo de volea, poniéndola en el sitio donde el guardameta jamás iba a llegar, marcando así un sensacional golazo que fue celebrado con mucha alegría y emoción por sus compañeros, y de una manera bastante fría por este chico. Fíjate de este partido que se estaba dando en medio de una fuerte lluvia, apreciándose como el campo de juego estaba totalmente lleno de agua, pero aún así los futbolistas estaban disputando el encuentro, viéndose incapacitados de poder trasladar la pelota correctamente, luchando en medio de este chapoteadero, en el cual se pudo ver como uno de ellos se cayó al suelo y se dio un tremendo chapuzón, más allá de esto la fanaticada seguiría presente en el estadio utilizando trajes impermeables. Damos paso a este caso, en el cual hubo una disputa aérea entre estos dos futbolistas por la pelota, pero notamos como a uno de ellos se le salió el botín justo al instante de brincar, y cuando se encontraba hablando con el árbitro, uno de sus oponentes lo arrojaría muy lejos hacia afuera del campo de juego, ocasionando que el juez tuviera que enseñarle la cartulina amarilla, finalmente el jugador pudo colocarse el zapato y continuar con el partido. Nos fijamos en lo sucedido en este partido entre Sheffield y Manchester City, apreciando esta buena acción individual de Jack Grealish, desbordando a su rival para meter el centro a su compañero Erling Haaland, quien definió de cabeza y anotó el gol. En medio de la celebración se pudo observar como un fanático se arrojó sobre el noruego festejando con suma locura la anotación, y el androide simplemente celebraría con él como si fuera alguien más del equipo. Tocamos este caso ocurrido en el fútbol brasileño, teniendo a Luis Suárez como centro de atención, motivado a que el uruguayo recibió este contacto con su rival y se tiró sobre el suelo montando un espectáculo al agonizar por un supuesto dolor, además de que se quitó a propósito uno de sus zapatos buscando engañar al árbitro, y su rival aprovecharía para quitárselo y arrojarlo muy lejos. A todas estas, el churrúa conseguiría su objetivo porque el colegiado le mostraría la cartulina amarilla a su contrincante. Mencionamos esta tanda de penaltis, fijándonos en cómo toda la afición estaba intentando distraer al jugador oponente que iba a ejecutar. Tales gestos tuvieron su efecto porque el futbolista se resbaló al momento de impactar. Sin embargo, el balón tomó dirección hacia el arco, pero el portero pudo reponerse a tiempo para meter el guantazo salvador sobre la línea, causando la suma alegría y emoción por parte de su fanaticada. Sin duda alguna, un momento bastante alocado, ¿no lo crees? Entre otros casos, este árbitro sería protagonista mostrándole la cartulina amarilla a todos los jugadores que estaban enfrente suyo, incluso a uno de ellos que recién había llegado para ver qué era lo que estaba ocurriendo, haciendo que este se pusiera a protestarle con la mayor razón del mundo. Además, tenemos este saque de banda acrobático que sería lanzado con mucha potencia directo hacia el área, pero sorpresivamente el balón terminaría metiéndose a la portería, un suceso que difícilmente pueda repetirse de nuevo. Hacemos mención de la celebración de los futbolistas junto con su afición, debido a que ocurriría algo que nadie esperaba, apreciándose como una de las tribunas se vino abajo por el gran peso de las personas. Por suerte, nadie salió lastimado y el festejo pudo continuar. En este caso, este portero fue bastante astuto y tramposo al mismo tiempo, debido a que después de despejar esta pelota hacia el costado, se iría rápidamente a ingresar una segunda esférica al campo de juego, evitando que su oponente realizara el saque de banda de inmediato, cosa que obviamente no le gustó para nada a su contrincante. Nos metemos de lleno a esta oportunidad de penalti, cuya ejecución de seguro te dejará con la boca abierta, debido a que este futbolista fue tan atrevido de aventarse una pirueta al instante de donde patea, haciendo aún más asombrosa la manera en cómo convirtió el gol. Cambiamos de escenario para comentarte sobre este caso, donde el árbitro olvidó dar la ley de la ventaja para los futbolistas que estaban atacando, viéndose notorio al instante donde da el silbatazo indicando una falta previa, reconociendo de inmediato su error al ponerse de rodillas lamentándose. No podíamos dejar de lado esta ocasión, en la cual un futbolista remataría desde la media cancha y el arquero se luciría con esta fantástica salvada sobre la línea, tirándose esta acrobacia que parece sacada de una película de artes marciales. Muy similar a lo que solía hacer el portero colombiano René Higuita, sin duda alguna una total hazaña. También destacaríamos este momento que nos ha dejado con la boca abierta, en el cual este guardameta lograría aventarse una fantástica atajada justo enfrente de su arco, y en el rebote un defensor intentaría regresar el balón con el pecho, pero debido a que este aún se encontraba sobre el suelo no pudo tomarla y por ende la esférica terminó dentro de su portería, un vergonzoso gol en contra que a más de uno le dolería ver. Sería turno de hablar un poco sobre esta jugada de saque de esquina, ocurrida en el último minuto de partido, donde el protagonista sería este guardameta, quien se había ido al ataque buscando anotar el gol del empate, y vaya que lo lograría hacer de una manera bastante asombrosa. Tras el guantazo para despejar del guardameta rival, este lograría quedarle el rebote y se aventaría una fantástica chilena para poner el balón en el sitio donde nadie iba a poder sacarla, consiguiendo vestirse de héroe en una situación inolvidable. Pasaríamos a resaltar esta jugada, donde los futbolistas tenían la mesa servida para marcar el gol, pero sorpresivamente un masajista detuvo la esférica justo sobre la línea, negándole el gol, cosa que no les agradó para nada a los jugadores, quienes se fueron a perseguirlo para intentar darle su merecido. Aún así este chico pudo salirse con la suya al escabullirse de todos, parece que no lo dejarán entrar a los estadios de nuevo. Hacemos mención de esta situación, donde este futbolista no recibiría un muy buen trato que digamos, porque primero recibe la falta cayendo al suelo y su oponente quiso ponerlo en pie tomándolo por la camiseta. Además, cuando iba a ser retirado en camilla, los paramédicos no lo dejaron caer una vez, sino dos veces seguidas antes de poder ponerlo fuera del campo de juego. Pobrecillo, ¿no? Seguimos para hablarte un poco sobre el portero Lucas Radecki, quien no viviría su mejor presentación durante este partido, motivado a que en esta acción ofensiva para el equipo rival, el arquero quiso salir de su área para anticipar el pase, pero perdería la cabeza por completo al tomar la esférica con sus manos estando claramente fuera de su área. Un gesto que no fue perdonado por el árbitro, mostrándole la cartulina roja directa. Sinceramente, no sé qué habría pasado por la mente del portero en ese momento. También era merecido hacer énfasis en lo que hizo este portero antes del lanzamiento de penalti, pisoteando el punto de ejecución de forma disimulada mientras el árbitro estaba acomodando todo. Este gesto tuvo frutos bastante buenos para su equipo, porque su oponente se resbaló al instante de patear, favoreciendo a que él pudiera detener el remate. Sin duda alguna, este chico merece algún tipo de reconocimiento. Por otro lado, tenemos esta oportunidad, en donde este arquero quiso ser un poco astuto intentando engañar al árbitro, ya que se aprecia cómo tuvo un cruce contra un oponente, cometiéndole la falta que iba a ser castigada con cartulina roja. Dada la situación, decidió quedarse tirado sobre el suelo como si se hubiera quedado totalmente dormido. Pero esto solo sirvió para demorar lo inevitable, que fue de irse expulsado del campo de juego. Demostramos esta situación ocurrida en el fútbol femenino, donde la jugadora Alexandra Popp saca el disparo que impacta en el travesaño, y extrañamente la defensora toma el balón con sus manos cuando aún se encontraba dentro del campo de juego. La alemana de inmediato reclamó al árbitro y sancionó penalti, cuya ejecución posteriormente fue convertida en gol por la delantera. Observamos esta escena algo alocada, donde uno de los entrenadores fue capaz de meterse al campo de juego cortando una acción ofensiva del equipo rival, cosa que no le agradó para nada a uno de los futbolistas, dándole un empujón al DT para mandarlo al suelo. El árbitro también tuvo que intervenir mostrándole la cartulina roja por haber jugado sucio contra los futbolistas. Continuamos con una circunstancia bastante preocupante ocurrida en el fútbol de Alemania, teniendo a Robert Lewandowski como un involucrado, ya que antes de la ejecución de este saque de esquina, repentinamente un proyectil estalló cerca de la posición del polaco, provocando que este se arrojara al suelo viéndose afectado por este atentado. ¡Qué loco, ¿verdad? También te enseñamos lo que ocurrió en medio de este partido de fútbol de selecciones, motivado a que los fanáticos perdieron la cabeza arrojando bengalas dentro del campo de juego, provocando una gran muralla de humo. Dado a eso, los futbolistas croatas tuvieron que pedirle que se calmaran mientras intentaban retirar los objetos, pero a los hinchas simplemente parecía no importarles, ya que arrojaron un proyectil que estalló afectando a uno de los encargados de seguridad. Destacamos esta oportunidad ocurrida en el fútbol mexicano durante este partido entre Cruz Azul y Toluca, ya que un futbolista logra dejar en el camino al guardameta y define con el arco vacío, sin embargo mandándola directo al palo y en el rebote llegaría otro jugador para intentar rematar de primera e impactantemente el balón se desvía en el árbitro, quien estaba atravesando favoreciendo claramente al equipo rival. Pasamos a ver este momento que a más de uno le sacó un susto, en medio del festejo de estos futbolistas quienes iban a ser coronados como campeones del torneo. Uno de los encargados que iba a tener la tarea de entregarles el trofeo, se resbaló y se cayó del escenario, causando la preocupación de todos los presentes, por suerte no pareció haberse hecho daño y pudo ponerse en pie sin ningún tipo de problema. No podíamos dejar atrás esta disputa que tuvo Erling Haaland con uno de sus oponentes, en donde el noruego se encontraba haciendo unos gestos bastante graciosos que no son usuales de ver en él. También tenemos esta oportunidad, donde todo parecía normal hasta que se puede apreciar que el árbitro se interpuso en el camino de un futbolista, derribándolo al suelo, esto tuvo que haber sido cartulina amarilla. Hacemos énfasis en esta tanda de penaltis, donde el guardameta era incapaz de ver lo que estaba pasando, pero luego de que su compañero marcó el gol y da la victoria, se fue a celebrar realizando una serie de piruetas que dejaron en claro su gran capacidad física. Parece que la suerte no estuvo del lado de estos futbolistas, porque se puede observar como un defensor intenta despejar la pelota tras un centro, pero esta rebota en un compañero suyo que se había caído al suelo y de esta forma terminó metiéndose en propia meta. Ahora nuestro protagonista es Jorgen Klopp, gracias a que el director técnico se había ido a protestar al cuarto árbitro y cuando estaba volviendo se tomó la parte posterior de la pierna como si se hubiera lesionado. Observamos como este jugador llevaba la pelota y de repente su compañero se fue a barrerlo como si estuviera jugando en el equipo rival, dejando a todo el mundo bastante confundido. Hacemos hincapié en esta escena, debido a que el portero no logra controlar bien la pelota y esta se le escapa entre las piernas. A pesar de su esfuerzo, la esférica se terminó metiendo en su propio arco, de seguro tuvo que haberse lamentado muchísimo. Mencionamos a Danny Welbeck, que estaba dando giros mientras tenía a un compañero suyo cargado sobre los hombros, y que luego de soltarlo se encontraba bastante mareado. Tenemos a Mario Balotelli, que se encontraba tranquilo en el banquillo hablando de sus compañeros, mientras se disponía a beber de una botella de agua que tenía en sus manos. Parece que dicha bebida no tenía muy buen sabor porque el italiano la escupió de inmediato. Pasamos a ver a este futbolista que recibe el pase y busca perfilarse para sacar el remate justo sobre la media luna, el cual impacta en el palo y luego rebota en el portero para terminar metiéndose al arco, dejando al canserbero lamentándose tirado sobre el césped. ¡Qué mala fortuna, ¿verdad? Tenemos a este árbitro que hizo el gesto para la reposición del partido, pero esto al parecer no le gustó para nada al director técnico Michael Arteta, debido a que se puso a imitarlo en señal de burla. Hace algunos años el director técnico José Mourinho protagonizó el Ice Bucket Challenge, reto que estaba de moda en aquella época, en donde se le arrojó una cubeta con agua fría al portugués, que lanzó un grito de sufrimiento. Es un poco raro de ver a Mo perdiendo la calma, ¿no crees? En esta ocasión el jugador Marco Curuela recibió un pisotón por parte de su oponente, que le provocó quedarse sin uno de sus botines. Luego cuando el español fue a tomarlo, se da cuenta de que este se había roto, teniendo que pedirle al banquillo que se le hiciera la sustitución de calzado. Este futbolista le metió un tremendo jalón a uno de sus rivales para evitar que este se fuera a toda velocidad. Como consecuencia el árbitro le saca la cartulina roja directa, dejando al jugador boquea abierto, pero resulta que fue una equivocación del juez, el cual se retracta de inmediato y le saca la cartulina amarilla. Si algún día te sientes mal, pues mira lo que le pasó a este futbolista. Tras haber dejado al guardameta en el camino, tuvo las cosas fáciles para marcar el gol con la portería vacía. Desgraciadamente su definición dio en uno de los palos, si yo fuera él de seguro me estuviera lamentando mucho. Damos paso a esta situación, donde este jugador intentó jugar de memoria retrasando la pelota para su guardameta, el cual no se encontraba muy bien posicionado, y por tal motivo la esférica se terminó metiendo a propia meta, dejando un poco decepcionados a sus compañeros y a su director técnico. Qué mala suerte, ¿no crees? Ahora te hablamos de la mascota del Málaga, que se fue a saludar a un chico que se encontraba en la tribuna, sin darse cuenta de que la niña que estaba a su lado también quería ser saludada, y como esto no pudo ser posible, se echó a llorar gracias a la frustración que estaba sintiendo. Por otra parte mencionamos esta acción, donde un futbolista estaba conduciendo con la pelota y el árbitro intentó echarse hacia atrás para dejarlo pasar, pero en lugar de eso se resbala cayendo al suelo, obstruyendo al futbolista que también fue a dar al césped, motivado a esto el juez tuvo que pedir disculpas a los jugadores. Vemos el disparo de este jugador que dio en la parte externa de la red, provocando que cierta parte de ella se saliera de su posición, quedando un orificio justo en la escuadra. El portero intentó ponerla en su lugar, pero como no pudo otro jugador tuvo que ser ayudado para poder repararla. Esto ocurriría mientras era aplaudido por las personas del público, al final pudo arreglarla y el partido pudo continuar. Continuamos con estos futbolistas que nos regalaron una escena bastante chistosa, simulando un juego de boliche, en donde un jugador arroja a su compañero como si fuera una bola, el cual fue hacia donde se encontraban sus compañeros y los derriba como si fueran pinos. Tampoco podíamos dejar atrás esta acción, donde se tira el centro al área que fue cabeceado por un jugador y el arquero logra tapar. Luego el rebote le queda a otro futbolista que también intentó definir, pero la esférica se desvía y queda en el aire, es por eso que un defensor intentó despejarla de cabeza, pero la termina mandando a propia meta de forma vergonzosa. Este chico tuvo la oportunidad de realizar el saque en este partido, tomando la pelota para irse directamente a la portería para marcar el gol, pero el portero le niega esa posibilidad tras tapar su disparo con la pierna. Luego el pequeño vuelve a intentarlo y en este caso el cancerbero embolsa la esférica con sus manos, al final el muchacho tuvo que retirarse del campo de juego un poco decepcionado. Resaltamos lo que ocurrió en este encuentro entre Bayer Leverkusen y Borussia Dortmund, debido a que el guardameta Lucas Radecki se anticipó a su oponente tomando la pelota con las manos, estando estas fuera de su área. Esto provocó que el director técnico Edin Tasik se volviera como loco protestando, al final el árbitro hizo lo debido expulsando al guardameta alemán. En esta jugada se puede apreciar cómo se arroja un centro al área y Memphis Depay intenta aventarse una pirueta que no le sale muy bien, cayendo al suelo de una forma un poco graciosa, provocando que Wayne Rooney que se encontraba en el banquillo tuviera que taparse la boca con su mano para evitar reírse, mientras era acompañado por su hijo que también estaba disfrutando del espectáculo. Cambiamos de escenario para hablar de este momento bastante extraño, tras el saque de esquina un jugador logra anticipar al guardameta para poder cabecear, mandando la pelota al medio, justo debajo del arco un futbolista cayó al suelo acusando una agresión de un rival, mientras nadie le hacía caso, la jugada continuó y un compañero metió el centro que había sido tomado por el portero, pero se le escapa y le queda a otro futbolista que disparó directo a la portería, sin embargo la esférica fue bloqueada por su propio compañero que aún se encontraba tirado justo sobre la línea de gol, parece que el cuerpo técnico no podía creer lo que había ocurrido. Vamos con este momento bastante llamativo donde el jugador Anthony Modeste logró aparecerse en el saque de esquina para meter el frentazo y marcar el gol, celebrándolo de una forma bastante peculiar, quitándole la gorra a su director técnico para luego hacer un bailecito burlándose de él. Por otro lado mencionamos a Harry Kane, con esta chance desde el punto penalti que lamentablemente no pudo cobrar de muy buena forma, metiéndole el pie muy abajo a la esférica, pudiendo así mandarla por encima del travesaño. Ahora hacemos hincapié en este jugador que se atrevía a sacar el remate de larga distancia, consiguiendo aventarse un verdadero misil que se clavó en la escuadra, menudo golazo ¿no crees? Parece que la suerte no estaría del lado de Wayne Rooney, ya que en este partido contra Chelsea tuvo esta chance de penalti que no supo aprovecharla muy bien, debido a que se resbala en el preciso instante de su definición, tirando la esférica afuera. No podíamos dejar atrás esta acción llevada a cabo por Heo Min Son, el surcoreano sacó un fantástico remate de larga distancia que se clavó en la escuadra de la portería, dejando atónitos a todos los presentes. Fíjate la gran forma en cómo estos futbolistas iniciaron la jugada a partir del saque de esquina, con una serie de toques de primera para la aparición de uno de ellos que se había desmarcado sobre el punto penalti, logrando rematar para marcar el tanto. ¿Cómo olvidar esta verdadera obra de arte ocurrida en el partido entre Alemania y Suecia en Rusia 2018? Cortesía de Toni Kroos, que tras el toque de Marcos Reus, sacó el remate desde esa posición que se clavó entre las redes. Sin duda alguna una maravilla total. Vamos con esta jugada de saque de esquina a favor del Olympic Marsella, que fue cobrada tirando el pase cerca del borde del área, donde aparecería Dimitri Payet, sacando el disparo de volea que se incrustó en el ángulo. Vamos con David De Gea, que no vivió su mejor presentación en este partido, pues fíjate tras este pase al medio, la esférica se le escurre entre las piernas, quedando a merced de un oponente que solamente tuvo que empujarla para marcar el gol. Pasamos con Wayne Rooney, que estuvo a cargo de esta jugada donde saca el remate desde más de la media cancha, tomando adelantado al guardameta rival, que no pudo hacer nada para evitar el magnífico golazo del inglés. Si algún día te sientes mal, pues mira lo que le pasó a este jugador, que había recibido la pelota justo enfrente de la portería, teniendo que únicamente tener que empujarla, sin embargo su definición se fue sorpresivamente por encima del travesaño. ¿Cómo no lamentarse por esto? Los reflectores se los llevaría a este jugador, que pudo luchar la pelota contra dos de sus oponentes, consiguiendo ganarla, y luego se hace el autopase para dejar a otro en el camino, finalizando con el remate desde la media cancha que tomó adelantado al guardameta rival, colocándose así en el fondo de la portería. Te traemos esta oportunidad, donde un jugador le deja la pelota de taco a su compañero, que quiso acomodarse para sacar el zapatazo, pero falla, esto extrañamente funcionó para devolverle la pelota a su compañero, que tuvo la mesa servida para definir y marcar el gol, bastante extraño ¿no? En este caso apreciamos como el arquero Ederson Moraes mete el pelotazo largo, consiguiendo a su compañero Ikaigundogan, que pudo ganar perfectamente la posición a su defensor, para luego resolver la acción con el remate de pierna zurda que terminaría en el fondo de las redes, celebrándolo con mucha alegría junto a su arquero. Vamos con Thomas Müller, que se había retirado de la esquina del córner esperando que un compañero pudiera ejecutar, cuando de repente regresa para cobrar el saque rápidamente, aunque su ejecución no fue muy buena, porque la tiró directamente hacia afuera. También tenemos esta escena, donde el delantero intenta meter el pase al medio que se desvía en un defensor e impacta en él, logrando así que la esférica se pasara justo sobre la línea y un defensor intentara sacarla, pero lamentablemente la terminó ingresando a propia meta. Te comentamos sobre este partido entre Augsburgo y Bayer Leverkusen, mientras se disputaban los minutos finales. Los locales tendrían esta oportunidad donde se tira el centro al área, que fue desviado por un defensor, quedando a merced del guardameta que había subido al ataque y que así pudo marcar el gol agónico del empate. En este encuentro entre Atlético de Madrid y Celta de Vigo, ocurriría una situación bastante llamativa. Tras el remate de Iago Aspas y la tapada del portero Jano Black, la esférica continuó su dirección hacia el arco, pero el esloveno pudo llegar justo a tiempo para meter el guantazo, sacándola sobre la línea. Nos situamos en la final del Mundial de Rusia 2018 entre Francia y Croacia, donde el guardameta Hugo Loris cometería este vergonzoso error. Tras recibir la pelota, intentó regatear a Mario Matsukin, pero el croata pudo adivinar su intención para meter el pie y mandarla a guardar la pelota a la portería. La suerte tampoco estaría del lado de Raheem Sterling, debido a que el inglés recibió este pase justo enfrente de la portería, teniendo las cosas fáciles para marcar el gol, pero a pesar de eso su remate se fue directamente a la tribuna, provocando que su director técnico Pep Guardiola se lamentara tomándose la cabeza. Este guardameta no viviría una gran noche, motivado a que un oponente pudo marcarle este gol, tomándolo adelantado de su portería para picar por encima suyo, y unos minutos después ocurriría este remate de un rival que impacta en el travesaño, quedándole el rebote a otro que sacó el remate de primera para mandarla a guardar. Pasamos por esta jugada donde un futbolista pudo imponerse ante su rival, metiendo el cabezazo que fue tapado justo sobre la línea por el portero, pero este cometería algo bastante estúpido al querer tomarla con su cuerpo, porque la terminó metiendo a propia meta y el árbitro dio el gol para el equipo rival. Cambiamos de escenario para hablar sobre el cardíaco final que tuvo la Liga de Bélgica. Sobre los minutos finales, el Genk se encontraba ganándole al Roger Antwerp, pero aparecería el defensor Toby Underwater, para sacar el zapatazo que se clavaría en la escuadra, logrando así sellar el empate en el marcador que lograría darle el título a su equipo. Ahora observamos como Steven Gerrard le estaba dando indicaciones a sus compañeros para poder animarlos, resaltando que ya no había que cometer ningún tipo de error, sin embargo el inglés sería el primero en que lo volvería a hacer, ya que tras recibir la pelota, se resbala permitiendo que un oponente se la pudiera arrebatar, yéndose a toda velocidad para encarar al guardameta y marcar el gol. Tampoco podíamos dejar de lado este momento ocurrido en este partido entre Manchester City y Lazer City, donde Vincent Kompany se encontraba hablando sobre la jugada del gol que marcó en el encuentro, a pesar de que sus compañeros le estaban diciendo que no disparara. El belga testificó que tenía fe en su capacidad, y vaya que supo sorprender a todos, ya que se aventó un tremendo bombazo que se clavó justo en la escuadra. Fíjate lo que ocurrió en este partido entre Aston Villa y Let's. En una acción, un jugador de los villanos había quedado tendido sobre el césped, y los oponentes se negaban a tirar la pelota afuera, continuando con la jugada de ataque, que finalizaría con el perfilamiento de este jugador para sacar el remate que terminaría en el fondo de las redes. Esto obviamente provocó la furia de los contrincantes, molestándose por la falta de juego limpio, es por eso que después de que se realizara el saque del medio, tuvieron que dejarse marcar el gol para poner las cosas justas. Fíjate la curiosa forma en cómo estos jugadores del Borussia Dortmund realizan el saque de banda, con Rafael Guerreiro que le robó la pelota directamente en la espalda a su compañero Karima de Yemi, logrando así hacerse el autopase. Cambiamos la situación para hablar sobre lo que hizo este futbolista, a través de que el guardameta rival estaba adelantado, logrando así marcar un verdadero golazo. Mira el gesto que hizo el árbitro, reconociendo claramente que fue una total hazaña. Ahora nos fijamos en esta situación, donde un futbolista llevaba la pelota y el rival se encontraba detrás persiguiéndolo, a pesar de que el oponente pudo pasar la pelota, este no renunció a la marca y se fue directamente hacia el otro jugador que había recibido la esférica, apareciendo de forma heroica para evitar lo que era el gol de sus oponentes. Este jugador tampoco se quedaría atrás, pues fíjate cómo realiza una serie de sombreros para superar a sus oponentes, demostrando una gran calidad con la pelota en sus pies y que a sus rivales se les hiciera imposible poder arrebatársela. Qué fascinante, ¿verdad? Parece que este no fue el mejor día para Kingsley Coman, debido a que el francés había recibido este paso en profundidad ganándole en velocidad a su oponente, pudiendo también eludir al guardameta para dejarlo en el camino, pero cuando intenta definir se tropieza con el césped, desperdiciando esta inmejorable oportunidad. Mencionamos a Thomas Müller como protagonista, debido a que el alemán intentó alargar la pelota para conducir con ella, pero se detiene pensando que se le iba a ir muy lejos. A pesar de eso, al darse cuenta de que aún tenía oportunidades, volvió a correr rápidamente para ir a buscarla, aunque la pierde en el duelo cuerpo a cuerpo contra un rival. Esto ocasionó las risas de sus compañeros Sergei Ganavi y Leroy Sané. Por otra parte mencionamos esta acción donde Kingsley Coman recibe esta pelota aérea, que pudo cabecear mandándola directo al palo, y del otro lado su compañero Sadio Mané intentó empujarla, pero la esférica le termina dando en la mano, sabiendo perfectamente que estaba haciendo trampa, ya que le guiñó el ojo al francés para luego avisarle que había marcado el gol con su mano. Mira lo que ocurrió durante este partido de la Bundesliga, donde todo parecía normal a primera instancia, hasta que de repente se activaron los dispersores de agua del campo, tomando por sorpresa a los futbolistas, que no sabían cómo reaccionar ante tal situación, teniendo que detenerse para que pudieran arreglar esto. En esta jugada se creía que el pase que dio un futbolista para... Vamos con este encuentro entre Borussia Dortmund y Bayer Leverkusen, finir para marcar el tanto. Continuamos con este momento, en donde estos dos futbolistas recuperan la pelota luego de que el portero rival haya subido al ataque, entonces 4-2. No podíamos dejar atrás este momento, en pleno partido los fanáticos fueron capaces de arrojarle vasos de cerveza a este jugador del Borussia Dortmund, que se estaba preparando para realizar el saque de esquina, unos instantes después Erling Haaland lograría vengarse por esto, ya que pudo ejecutar el gol desde el punto penalti dándole la victoria a su equipo, y justo cuando se encontraban celebrando Jude Bellingham pudo atajar un vaso que había sido lanzado por una persona, y luego intentó beber de él, disfrutando del momento con sus compañeros que supieron darle una lección a los hinchas. Ahora vamos con este portero, que intentó pasar la pelota a un compañero que la pierde ante la presión de un oponente, logrando así que la esférica le quedara al delantero rival, que definió de primera, pero la esférica impacta en el palo, sin embargo un defensor que intentó despejarla hizo los favores metiendo el gol en contra de manera bastante vergonzosa. Retraemos lo que pasó en este partido entre el Bayern Leverkusen y Borussia Dortmund, debido a que el portero Lucas Radecky había tomado la pelota con sus manos estando fuera del área, por tal motivo los oponentes se volvieron como locos protestando, y el árbitro pudo complacerlo sacándole la cartulina roja al guardameta del Leverkusen, por lo tanto un compañero suyo tuvo que asumir los guantes para encarar lo que restaba de partido. También resaltamos esta ocasión, donde el jugador Ryan Gabenberg tuvo una disputa cuerpo a cuerpo con un oponente, el cual le pisó el botín haciendo que el neerlandés se le saliera del pie, pero que aún así siguió en la lucha para poder recuperar la pelota, yéndose al suelo para barrer a otro jugador, pero después tuvo que pedir el cambio de sus calzados, y cuando se los estaba poniendo uno de los rivales fue capaz de tomarlo para tirarlo fuera del campo de juego, buscando que Gabenberg se los fuera a poner afuera, sin embargo mantuvo su postura de colocárselos dentro del campo. En esta oportunidad traemos a Manuel Neuer en esta faceta que no es muy frecuente de ver en él, yendo a cabecear en un córner como si fuera un delantero, en su primer intento mandó su remate desviado hacia afuera, y luego en otra chance logró meter el frentazo que tuvo que exigir al guardameta rival para tapar, posteriormente el portero del Bayern no tomó de milagro un pase que fue filtrado dentro del área, pero que aún así pudo generar mucho peligro a pesar de ser portero. Pasamos con esta ocasión, donde el jugador logra interponerse al pase de su rival, pudiendo desviar la pelota, pensando que esta se iba a ir afuera, por tal motivo se detiene, pero cuando se da cuenta de que aún seguía en juego, quiso apresurarse para tomarla, teniendo que medirse cuerpo a cuerpo contra su oponente que estaba haciendo lo necesario para protegerla, hasta que un compañero suyo pudo robarla, pero el árbitro termina indicando que la pelota había salido. Cambiamos de escenario para hablar sobre lo que pasó en este partido entre el Bayern Leverkusen y Borussia Mönchengladbach, uno de los defensores de Leverkusen le puso la pelota a su guardameta, pero este no pudo controlarla muy bien, proporcionando la pérdida y que un futbolista rival pudiera marcar el gol a pesar del esfuerzo de un zaguero para despejarla sobre la línea, pero esto no sería todo, porque la pesadilla continuaría para los jugadores del Bayern, en otra acción el Borussia tuvo una jugada donde se tira el pase al medio que no pudo ser capturado por Marcus Turan, aún así el francés se quedó merodeando sobre el área chica, aprovechando un error de uno de sus oponentes que le regaló directamente la pelota, facilitando las cosas para el segundo gol de su equipo. Mira a este director técnico que fue filmado directamente a la cara por el camarógrafo, ocasionando gracia debido a la cara que puso mientras miraba a la cámara, fíjate de este jugador que al tirarse el centro al área saltó para intentar cabecear pudiendo marcar el gol, aunque si nos fijamos detalladamente se puede ver que termina dándole a la pelota con la mano, más allá de eso se puso a celebrar el tanto junto con sus compañeros, sabiendo que esto no era legítimo. Por otro lado vemos a este jugador que hizo estos gestos con la pelota que fueron considerados por el árbitro como una falta de respeto hacia el oponente, entonces le saca la cartulina amarilla mientras que el futbolista estaba un tanto confundido, mira lo que pasó en esta jugada, en pleno ataque de los equipos el juez de línea había ingresado dentro del campo de juego sin saber que se supone que era lo que estaba haciendo ahí mientras la acción continuaba con el pase para un jugador que pudo definir para marcar el tanto, en esta jugada observamos como un jugador cae al suelo y los oponentes por un instante se olvidan de la pelota, quedando esta totalmente sola sin que nadie fuera a tomarla, aunque al final el árbitro sanciona falta. Hablamos un poco del momento de la ejecución de este tiro libre a favor de Alemania, fíjate como Thomas Müller se cae al suelo y luego se levanta con un poco de vergüenza lamentándose un poco por eso, en este partido ocurrió algo bastante extraño, recién habido iniciado el partido, transcurrido tan solo unos segundos del encuentro uno de los equipos hizo una sustitución y el jugador que se estaba retirando no parecía tener ningún tipo de problema físico, que raro ¿verdad? También apreciamos al director técnico Eren Tenhang, que se encontraba un poco confundido al ver lo que estaba ocurriendo en el partido, intentando implementar nuevas estrategias al mismo momento que uno de los futbolistas iba a ingresar al campo de juego. Continuamos con lo que fue este centro y el cabezazo de un jugador que se fue justo al tejado de la portería, mientras que en la tribuna un hincha se lamentó por esto dándole un manotazo a la chica que se encontraba junto a él, luego teniendo que disculparse. Tenemos como protagonista a Richard Mares, debido a que el argelino mientras se preparaba para ejecutar este penalti, hizo un gesto bastante peculiar, haciendo esta especie de bostezo abriendo la boca, al parecer esto le dio suerte porque pudo marcar el gol sin ningún tipo de problema. En el cobro de este córner se puede apreciar como el guardameta y un oponente estaban teniendo una disputa cuerpo a cuerpo, donde se estaban agarrando el uno del otro, cayendo al suelo, sin embargo el árbitro ni se atrevió a intervenir. Ahora mencionamos al jugador Michael Antonio, el cual pudo aparecerse detrás de los defensas para empujar la pelota marcando el gol, yéndose a celebrar con un festejo bastante original, tirándose al césped para simular estar nadando de espaldas, mira a este jugador, que cuando toma la pelota y empieza a conducir con ella, da un giro de 360 grados, que no sirvió para absolutamente nada, pero logró darle un poco de estilo y ocasionar gracia. En esta ocasión se puede observar a este jugador que pudo percibir la pelota y marcar el gol de forma impecable, yéndose a celebrar hacia la tribuna junto con el público, sin percatarse de que su anotación había sido anulada por una posición adelantada, entonces como era momento de volver, la sonrisa en su rostro se convirtió en decepción. Pasamos a esta escena, donde tenemos a José Mourinho, a simple vista todo parecía bastante normal, hasta que de repente el portugués fue capaz de irse hacia el banquillo del equipo rival, para poder espiar la estrategia que iban a implementar, ganándose de forma absurda la cartulina amarilla. No podíamos dejar atrás esta situación, donde a este futbolista se le tuvo que colocar un vendaje debido a un golpe que tuvo, a pesar de eso, instantes después tuvo un choque contra otro jugador, haciendo que su vendaje saliera volando, y este quedara tirado sobre el suelo adolorido. Vamos con esta oportunidad de penalti, la cual sería ejecutada de una forma bastante inesperada por este futbolista, ya que no se tomó ningún paso en su carrera, sino que le pegó de primera sorprendiendo al guardameta, que había quedado totalmente inmóvil en medio del arco. Fíjate lo que ocurrió durante el partido entre Túnez y Mali, cuando apenas habían transcurrido 85 minutos de juego, el árbitro fue capaz de dar el silbatazo final para culminar el encuentro, ocasionando que jugadores y cuerpo técnico se pusieran a protestarle por esta acción indebida, aunque al parecer el juez no quería escuchar a nadie. Fíjate el error que cometió este futbolista, creyendo que la pelota había salido del cuadro de juego, así que la tomó con las manos, debido a eso se sancionó a penalti en contra, para suerte suya el portero pudo salvar la situación atajando la pena máxima, porque esta equivocación pudo haberles costado caro. Tras la conquista de la Liga de Portugal a manos del Benéfica hace algunos años, se pudo ver al jugador Eliseu que ingresó al campo de juego conduciendo una motoneta, mientras celebraba con toda la afición montando el espectáculo conduciendo este vehículo, dándole diversión a este momento tan importante para el equipo y el público. Seguimos con esta oportunidad, donde se puede ver como este reportero intenta realizar el saque de meta, teniendo enfrente un gran viento que estaba azotando al campo de juego, al punto de que la pelota se movía de su posición y hasta la portería salía de su lugar, teniendo que volver a colocarla en su sitio, aún así los problemas con el ambiente continuaban ya que el guardameta seguía teniendo las mismas dificultades. Tocamos esta jugada, en la cual el futbolista pudo anticiparse al portero para marcar el gol, pero cuando intenta irse a celebrar a la tribuna, pega un salto para pasar por encima de la valla publicitaria, sin percatarse de que el suelo estaba unos metros más abajo de lo normal, así que su caída fue algo dura, teniendo que recibir atención médica. En este caso vemos al jugador Gabriel Jesús que se estaba preparando para ingresar en la sustitución al campo de juego, cuando de repente empieza a rascarse el trasero y luego se huele la mano, no sabemos si esto lo hace para tener suerte en el partido. Este futbolista intentó sorprender a todos pegándole desde la media cancha, sin embargo su disparo se fue muy desviado hacia afuera, aún así el portero fue capaz de arrojarse a pesar de que la pelota había pasado muchísimos metros lejos de él, que extraño ¿no? Por este lado tenemos a Leonardo Bonucci que se encontraba celebrando con los fanáticos y uno de los encargados de seguridad pensaba que el italiano era un fanático que estaba invadiendo el campo de juego, al punto de no querer dejarlo regresar al partido. Pasamos a tener como protagonista a Mohamed Salah, debido a que el egipcio tuvo esta oportunidad desde el punto penalti, la cual falla, mandando la pelota hacia afuera, su director técnico Jorgen Klopp estaba de espaldas listo para celebrar, cuando se da cuenta de que su futbolista había fallado. Pasamos con esta situación, donde los jugadores de la selección inglesa se rieron a carcajadas, debido a que una persona del público traía una bandera donde le pedía al jugador Jack Grealish que le obsequiara su camiseta, porque al igual que el futbolista, el hincha también tenía grandes pantorrillas. En el lanzamiento de este centro se puede apreciar como este futbolista intenta cabecear, quedándole la pelota justo enfrente, a pesar de eso no pudo ubicarla ya que estaba de espaldas, y cuando intenta reaccionar fue demasiado tarde, porque el defensor pudo despejarla. En la Eurocopa del año 2021 se vivió una situación embarazosa, cuando el portero Unai Simón recibe la pelota y no logra controlarla bien, permitiendo que ésta se le fuera y terminara metiéndose en propia meta. Seguimos con este momento sacado de este partido entre Manchester City y Real Madrid, debido a que Rafael Varane intenta retroceder la pelota con la cabeza para su portero, pero la deja corta permitiendo que Gabriel Jesús la tomara y marcara el gol. Te traemos esta jugada a favor del Liverpool, donde Diogo Jota mete el pase al medio para Sadio Mane, que lo pudo definir muy cómodo y manda la pelota por encima del travesaño. En este caso hablamos del portero Wojcicki Czesny, debido a que el polaco tuvo ciertas dificultades ante la presión del rival. Cuando intentó pasar la pelota, ésta rebota en un oponente, permitiendo que otro tuviera las cosas fáciles para marcar el gol. Fíjate de esta jugada donde este delantero pudo dejar en el camino a Manuel Neuer, pudiendo resolver de forma ideal para marcar el tanto sin ningún tipo de problema, mientras que el guardameta se molestaba por eso. Repasamos esta ocasión donde Fernando Torres pudo gambetear perfectamente al portero dejándolo en el camino, pero la definición del niño no fue muy buena, así que la mandó directamente a afuera. Ahora hablamos de este portero, que quiso quitarse la presión de encima realizando este buen recorte, pero alargó mucho la pelota permitiendo que otro rival pudiera aprovecharse de eso, para quitarle la pelota y definir con el arco vacío. Vemos a Rodrigo Betancourt, que recibe la pelota y en medio de la presión intenta devolvérsela a su portero, pero no le da la suficiente potencia necesaria, así que esto permitió que el oponente pudiera interponerse para marcar el gol. Seguimos con esta jugada, donde se arroja el centro un poco cerrado hacia el arco, y el portero intentó despejarla, pero más bien la termina metiendo en su propia meta. Fíjate el intento de saque de meta de este portero, el cual rebota en la espalda de su propio compañero, quedándole al oponente que la tomó y al intentar gambetear al guardameta recibe la falta, con amonestación incluida para el cancerbero. Mencionamos a Sebastian Heller, debido a que el marfileño logró gambetear al portero, pero cuando realiza el recorte para acomodarse, se resbala cayendo al suelo, perdiendo la posesión de la pelota. Volveríamos a hablar de Romelu Lukaku, que recibió este buen pase en frente de la portería por parte de Kevin Debruni, así que intenta definir de taco, pero la pelota rebota en su otra pierna. No podíamos dejar de lado esta acción protagonizada por el Kun Agüero, que se perdió de la clara chance de marcar el gol estando prácticamente debajo del arco, provocando que Pep Guardiola se lamentara mucho por esto. Te traemos al portero Allison Baker, que tuvo algunas dificultades para tomar la pelota con sus manos, y esto fue aprovechado por un oponente que pudo arrebatársela, entonces el guardameta no tuvo de otra que cometer penal. Continuamos con este guardameta, que en el preciso instante en que iba a recibir la pelota, se tropieza permitiendo que el oponente se aprovechara de esto para poder punteársela y mandarla a guardar. No sabemos con exactitud que fue lo que quiso hacer este portero, porque salió de su área arrojándose al suelo, y una vez estando allí, tomó la pelota con sus manos ganándose la clara expulsión. Fíjate en esta oportunidad, donde Martin Odegaard hace una muy buena jugada, y saca el remate directo a portería, pero Pierre Gemmery Gbeumayang se interpone para intentar empujarla estando en posición adelantada, por tal motivo el gol de los Gunners no subió al marcador. Ahora tenemos a Ansu Fati, que le quedó esta chance para marcar el gol justo sobre el área chica, y el español intentó definir estando de espaldas a la portería, pero no le salió muy bien ya que la mandó a afuera, haciendo que su director técnico Ronald Koeman se molestara con él. En este partido entre Chelsea y Manchester United, tuvimos este error de Edouard Mendy, regalándole la pelota a un oponente, mientras que por otro lado estaba Cristiano Ronaldo pidiéndole el pase, sin embargo el futbolista quiso definir por cuenta propia, pero le regala la pelota al guardameta. La suerte tampoco estuvo del lado de Robert Lewandowski, porque en esta chance de córner, el polaco aparece metiendo el frentazo contra el césped que golpea en el travesaño. Si lo anterior te impresionó, pues esto lo hará aún más, porque luego de esta definición por encima del guardameta, el jugador Chopo Motín termina interponiéndose para evitar el propio gol de su equipo, no me imagino la reacción que hayan tenido sus compañeros. Nos movemos hacia lo que pasó en este partido entre Liverpool y Real Madrid, cuando el arquero Alisson Becker recibe la pelota e intenta tocar de pierna, pero rebota en su compañero Vinicius Junior y de forma impactante termina dentro del arco, para la anotación del conjunto merengue. Tenemos a Kingsley Coman, que tuvo esta clara oportunidad para marcar el gol, gambeteando al portero para dejarlo desparramado sobre el suelo, pero desgraciadamente el francés se tropieza con el césped, perdiéndose la posesión de la pelota. Ahora miramos a este arquero, que había salido de su área para intentar despejar la pelota arrojándose de cabeza, pero no le salió muy bien, así que la esférica continuó con su dirección hacia el arco, para que un oponente tuviera las cosas fáciles para ponerla contra las redes. No podíamos dejar atrás esta ocasión de ataque para el Milan, donde se arroja el centro al área para la aparición de cabeza de Zlatan Ibrahimovic, cuyo remate impacta en el palo y luego rebota en un defensor que estaba retrocediendo, y que además la termina empujando a propia meta. No podíamos dejar atrás esta situación donde Alexis Sánchez intenta sorprender al portero cobrando de forma cerrada el saque de esquina, a simple vista aparecía pan comido para el guardameta, sin embargo no pudo calcular bien el rebote y la pelota termina dentro de su propio arco. Pasamos con esta oportunidad, donde Manuel Neuer comete un terrible error regalándole la pelota al jugador Gerard Moreno, el cual quiso aprovechar para pegarle desde esa distancia, sin embargo esto de milagro no terminó en gol y el guardameta alemán pudo aliviarse. En el fútbol mexicano tuvimos esta acción, donde el portero había quedado a medio camino y el futbolista define con el arco vacío, sin embargo el disparo da en el palo, y luego cuando otro jugador viene para rematar, la esférica se desvía de forma impactante en el árbitro, prácticamente se transformó en defensa, y por eso hubo muchas protestas en su contra. Seguimos con este momento bastante extraño, en donde el portero sale para anticipar la pelota quedando a medio camino, y justo cuando un defensor había despejado, llegó un futbolista para sorprender pegándole de larga distancia, el guardameta parecía que podía controlar la esférica con sus manos, sin embargo esta se le escapa entre las piernas y al mismo tiempo pasa entre las piernas de un defensor, facilitándole las cosas a un oponente que pudo marcar el tanto. Pasamos con lo que fue esta final de la UEFA Champions League, donde Romelu Lukaku no vivió su día de suerte, primero en esta oportunidad donde Federico Di Marco cabecea y la pelota da en el travesaño, después vuelve a intentar zambullirse de cabeza y la esférica rebota en el belga, luego tendríamos la aparición de Robin Gossens, para meter la pelota al medio donde aparecería nuevamente Lukaku de cabeza, pero el portero Ederson Moraes pudo taparla sobre la línea y luego es despejada por un defensor, nadie podía creer lo que estaba pasando y el director técnico Simone Inzaghi estaba como loco, fíjate lo que hizo este portero, cuya intención era despejar la pelota de cabeza, pero más bien se la termina rebotando a su oponente, que tuvo la situación un poco más fácil para marcar el tanto y en efecto así pudo hacerlo. Ahora nuestro protagonista es el guardameta Rui Patricio, debido a que el portugués intentó tomar la pelota, pero esta se le escapa, quedándole al oponente que no dejó pasar la oportunidad para marcar el gol sin problemas. Por otro lado este arquero no vivió la mejor de sus presentaciones, porque cuando recibe la pelota se tropieza complicando el control, además permitiendo que el oponente pudiera meter el pie para mandarla a guardar. No podíamos dejar atrás lo que hizo este otro guardameta, porque después de que recibió la pelota, le quitó la vista y se olvidó totalmente de ella, permitiendo que el delantero rival se aprovechara de esto para solamente tener que empujarla. Miramos a este portero, que luego de recibir la pelota, supo maniobrar de gran forma para sacarse de encima al oponente, pero desgraciadamente alargó mucho la pelota, permitiendo que otro pudiera aprovecharse de esto para arrebatársela y marcar el tanto. Entre otros errores de guardametas, podemos destacar lo que hizo Peter Gulazi, que abusó un poco de la tenencia de la pelota, pisándola mucho sin saber qué hacer. Esto provocó la pérdida y que el rival pudiera definir con el arco vacío. Algo similar a lo anterior fue lo que le pasó a Kylian Mbappé, luego de este gran remate de Lionel Messi que dio en uno de los palos, el rebote le queda a la Tortuga, que intentó definir pero la esférica golpea en el otro palo. En este caso tenemos lo que fue el remate del brasileño Anthony, que golpea en uno de los palos y el rebote le queda a Wan-Bissaka, cuya definición de manera impactante se va hacia un costado. En el partido entre el Bayern Munich y el Borussia Dortmund, apreciamos este terrible error del portero Gregor Kovel al intentar despejar la pelota, pero falla y esta pasa de largo directamente hacia su portería, yo siendo él no podría dormir por la culpa. También tenemos a Cristiano Ronaldo, el bicho recibió este pase de su compañero e intenta regresársela de taco, pero su ejecución no fue la mejor y la termina mandando a afuera. Pasamos con lo que hizo el cancerbero Lucas Fabiansky, no sabemos con exactitud cuál fue su intención, el punto es que salió a anticipar un pase, pero no lo hizo de la mejor forma, dejándosela en bandeja de plata para que Alexander Isaac la controlara y definiera tranquilamente teniendo la portería vacía. Parece que en este partido contra el Chelsea, la suerte estuvo muy lejos del ucraniano Mikhailo Modric, porque primero recibe este pase en frente del arco, y falla al intentar definir, después en esta otra recibe el pase y alarga demasiado la pelota para que se terminara yendo fuera del campo de juego. Fíjate lo que fue esta jugada, en donde se lanza un centro al área y el delantero no llega a cabecear, en lugar de eso un defensor si pudo hacerlo, pero no sabemos que fue lo que quiso hacer, porque mandó la pelota directamente hacia su arco, cometiendo un gol en contra bastante vergonzoso. En este caso se puede ver como el portero le pasa a la pelota a un compañero, pero este la pierde ante la presión de un rival, quedándole a otro de ellos que definió de primera al darse media vuelta, y la pelota de manera suspensiva golpea en el palo, pero desgraciadamente el defensor la termina poniendo en propia meta. En el partido entre Barcelona y Real Valladolid tuvimos esta jugada, en donde el venezolano Darwin Machis saca el centro al área y el defensor Andreas Christensen, en su afán por despejarla, se avienta de cabeza y mete un golazo en contra, sin saber que decir mientras se lamentaba. En este partido entre Whiteham y Manchester United se puede observar este terrible error de David Egea tras el disparo de un oponente, en el cual el guardameta español metió el guantazo, pero la esférica se le escurrió, terminando dentro de su portería. Fíjate como Marcus Rashford se toma la cabeza ante la mirada de su director técnico. Continuamos con esta oportunidad, en donde un defensor intercepta acortando el pase, y como la pelota iba a ir hacia afuera, el portero tuvo que salir con la intención de evitar esto, pero deja la esférica totalmente viva para que el oponente se la pudiera robar y marcar el gol con la puerta vacía. Además te mostramos la equivocación de este otro portero, cuando controla la pelota y esta se le va larga, permitiendo la recuperación de su oponente, que aprovechó el arco vacío para definir. A pesar de la intervención de un defensor barriéndose sobre la línea, la pelota terminó entrando. En otra ocasión tenemos lo que fue el remate de este jugador desde larga distancia, directamente hacia el portero, pero su atajada no fue la mejor, dejando un rebote en el cual no pudo localizar bien, quedando un poco desorientado, pero cuando finalmente se da cuenta fue demasiado tarde, porque la pelota más allá de su intervención había entrado. Seguimos con esta oportunidad sacada de este partido entre Manchester United y Chelsea, haciendo hincapié en lo que fue el error de la saga del equipo blue, regalando la pelota a los pase al medio hacia Marcus Rashford, que pudo hacer esta buena jugada para sacarse de encima a su rival, y a pesar de la intervención del portero pudo marcar el gol. Seguimos con esta chance desde el punto penalti, en la cual el guardameta pudo lucirse atajando el remate, celebrándolo con mucha euforia, luego de esto su equipo pudo recuperar la pelota, pero no les duraría mucho tiempo, ya que uno de ellos se resbala proporcionando la recuperación del equipo rival, y un oponente le sacó un remate desde fuera del área que parecía controlable para el portero, pero lamentablemente la esférica se le escurre metiéndose en su arco. Repasamos lo que fue el último partido de la Bundesliga del Borussia Dortmund, en el cual los amarillos perdieron la liga en casa de manera increíble. Primero con el gol de este rival, que se aprovechó de cabeza en el primer palo para marcar el tanto, después una acción parecida, donde también se lanza el centro al área que fue conectado por un jugador en solitario, logrando abatir al portero, mientras que la hinchada del equipo local se encontraba totalmente devastada por el increíble papelón que se estaba haciendo su equipo. En medio de esto se puede ver a Judd Bellingham que estaba arrojándole botellas a sus compañeros para que pudieran refrescarse. El jugador del Tottenham pudo gambetear perfectamente al portero, pero al momento de su definición se termina tropezando, desperdiciando esta clara chance de marcar el gol. Al igual que le ocurrió al portugués Andrés Silva, cuando recibe la pelota teniendo la portería vacía, su remate dio en el travesaño, no tuvo de otra que lamentarse por su fallo. Vamos con este momento luego de este disparo de un oponente que fue tapado por el portero, se puede apreciar como el defensor intenta despejar la esférica, pero en lugar de eso la termina poniendo en propia puerta, ¿cómo no lamentarse por esto? Si algún día te sientes mal, pues mira lo que le pasó a este jugador, cuando se iba de cara al gol teniendo el arco completamente vacío, su definición dio en uno de los palos, yo siendo él me moriría de vergüenza. También tenemos al brasileño Anthony, que estaba encarando a su rival y de tanto realizar fintas, se terminó resbalando y pierde la pelota contra él. También tenemos esta ocasión, donde se lanza este centro al área y Thomas Müller en su intento de despejarla, termina marcando el gol en contra, mientras que su portero Sven Ulrich quedó totalmente confundido. Mencionamos esta situación, donde el portero tenía la pelota en sus manos y luego la arroja al suelo para realizar el despeje, sin percatarse de que un futbolista rival estaba detrás suyo acechándolo, así que este pudo arrebatarle la esférica y mandarla a guardar. Mira a este futbolista, que logra salvar la pelota, pero debido al gran impulso que llevaba, termina chocando con una puerta y además abriéndola. Ahora nuestro protagonista sería Kylian Mbappé, debido a que el francés tuvo esta chance de penalti, en la cual su disparo dio en uno de los palos y luego en el rebote la manda por encima del travesaño, no tuvo de otra que echarse a reír para no llorar. Observamos esta jugada de Sebastian Heller, en el cual logra gambetear al portero y aplicar el freno para dejar a su oponente en el suelo, aunque al final el francés también se termina resbalando. Este jugador tampoco tendría su día de suerte, ya que intenta despejar esta pelota arrojándose de cabeza, pero más bien marca un tremendo golazo en contra. Ahora vamos con este error del portero Tim Kurl, que le regala la pelota a Rodrigo Betancourt, que tiró el centro al medio para que apareciera Harry Kane de cabeza para marcar el gol. En el banquillo se puede ver a Antonio Conté celebrando con el puño cerrado. Por otro lado mencionamos lo que hizo este portero, cuando controla la pelota e intenta pasársela, el rival pudo interponerse para arrebatársela y al momento de su definición la pelota se fue apenas afuera. David De Gea no se quedaría atrás, ya que cometió una terrible equivocación para lamentarse durante toda su vida. Fíjate cómo la pelota le pasa entre las piernas, quedando a merced de un oponente que solamente tuvo que empujarla. Seguimos con esta acción, donde este futbolista logra desbordar pegado a la raya y lanza el pase al medio para un compañero que no pudo definir de la mejor forma, perdiéndose del gol. En este caso nuestro protagonista sería Cristiano Ronaldo, debido a que el bicho aprovechó esta pelota en el aire para sacar esta pirueta, cuyo remate no fue tan bueno y se fue muy desviado, así que el portugués se fastidió con esto. Seguimos con el jugador Jafek Tanganga, que se animó y sacó este terrible remate que se fue muy por encima del travesaño. En el banquillo se puede ver a sus compañeros Dele Ali y a Heumingsong riéndose un poco suyo. En este momento se puede ver a este futbolista que quiso encarar a su oponente realizando una serie de bicicletas, pero no lo hizo de la mejor forma, así que pierde el equilibrio y cae al suelo. No sabemos con exactitud qué fue lo que quiso hacer este portero, al anticipar el pase saliendo de su área para tomar la pelota con sus manos, sabiendo claramente que lo iban a expulsar, y en efecto así fue. Ahora nuestro protagonista sería Neymar, porque el brasileño intentó colocar pegado al palo su lanzamiento, pero desgraciadamente la manda directamente afuera, ante la mirada de sus compañeros en el banquillo que se lamentaban por su equivocación. Pasamos con esta situación, donde este futbolista queda mano a mano con el portero, y su definición da en un palo, luego vuelve a rematar tras quedarle en el rebote, y la esférica da en el otro palo. Estoy seguro de que ese no era su día de suerte. En este partido entre Liverpool y Tottenham, se puede ver este error del defensor Eric Dyer, cuando intenta retroceder la pelota, pero más bien asiste a Mohamed Salah, que pudo definir con una gran categoría ante la salida de Hugo Loris, y Jorgen Klopp lo celebraba con mucha alegría. En este partido entre Liverpool y Manchester City tuvimos esta oportunidad, donde Phil Foden remata y el guardameta realiza la atajada, pero el rebote le queda a Erling Haaland, que cuando dispara, la pelota da justo en el travesaño, perdiéndose del gol de una manera increíble. En este caso vemos como el portero Gregor Coble intenta despejar la pelota, pero se resbala y la deja a merced de un oponente que solamente tuvo que empujarla. El guardameta tuvo que ser consolado por su compañero Jude Bellingham, por esta terrible equivocación. Lo que ocurrió en este momento de seguro te dejará con la boca abierta, por el error que cometió el portero Gregor Coble en este partido contra el Bayern Múnich, cuando intenta despejar la pelota filtrada, pero en lugar de eso falla y la esférica pasa de largo terminando dentro de su portería. Nos fijamos de esta gran jugada que hicieron Anthony y Bruno Fernández, armando una pared para que el brasileño quedara cara a cara con el portero, teniendo a tres compañeros que lo estaban acompañando. En lugar de pasarla, el ex Ajax prefirió definir encima del guardameta, poniéndola en el tejado de la portería. También te traemos a Simón Sassá, que en el lanzamiento de este penalti tuvo esta carrera yéndose de puntitas para intentar confundir al portero. Sin embargo, su definición echaría todo a perder, ya que se fue por encima del travesaño. Antonio Conté en el banquillo no podía creer lo que estaba pasando. Fíjate lo que le ocurrió a Raheem Sterling, después de haber marcado este gol, se fue a celebrar con mucha euforia junto con la hinchada, sin percatarse de que esto le saldría caro, ya que el árbitro le saca la segunda tarjeta amarilla y lo manda directamente a los vestuarios. Lo que ocurrió en este partido entre Newcastle y Liverpool, también dejó mucho de qué pensar, porque el portero Nick Pope sale a anticipar una pelota que fue lanzada para Mohamed Salah, pero extrañamente se arroja al suelo y toma la esférica con las manos, estando muy lejos de su área. Es por eso que el árbitro no tuvo de otra que sacarle la roja. En esta acción dada durante el partido entre el Bayern Leverkusen y Borussia Dortmund, se puede apreciar cómo el portero Lucas Radecky toma la pelota con sus manos fuera del área. Ante la presión de su oponente, el árbitro pudo percatarse de esto, así que lo mandó directo a los vestuarios. Mencionamos esta oportunidad sacada del partido entre Aston Villa y Arsenal, con el remate de primera de Jorginho justo sobre la media luna, que impactó en el travesaño y en el rebote da en la cabeza de Emiliano Martínez, para que de forma increíble terminara en propia meta. Pasamos a ver lo que pasó en este partido entre Ajax y Feyenoord, con el brasileño Anthony como protagonista, ya que después de este choque con un oponente, se tira al suelo agonizando de dolor, ante la mirada del director técnico rival que solo se reía. Además, instantes después, se puede ver cómo Dusan Tadic arroja a su compañero nuevamente al suelo, con el fin de consumir tiempo, pero el árbitro no lo perdonaría sacándole la tarjeta roja. Romelu Lukaku tuvo la chance de marcar un gol, estando en una perfecta posición de ataque, pero desgraciadamente el belga no le colocó bien el pie a la esférica, para poder colocarla contra las redes, así que se perdió esta oportunidad de gol. Continuamos con este otro arquero que tampoco fue muy inteligente, intentó anticipar el pase largo, pero le termina concediendo la pelota a Alexander Isaac. El sueco no desaprovechó esta oportunidad, así que definió con el arco totalmente vacío. Fíjate del gol que perdió al futbolista del Manchester United, Juan Bisaka. Luego del rebote en el palo, la pelota le había quedado estando solo para definir, pero su puntería no estuvo tan fina y la termina mandando afuera, de no creerse. Este jugador tuvo la chance de marcar el gol, luego de que le quedara la pelota en el córner, pero su cabezazo impactó en el travesaño y en el rebote, un compañero suyo remató pero se encontró con la gran intervención del guardameta. Con el guardameta abatido, Kylian Mbappé tuvo la chance de marcar este gol, hizo bien al recortar para sacarse de encima a su defensor, pero su definición fue bastante patética ya que mandó la pelota por encima del travesaño. Te traemos ahora a este portero, que prácticamente le dio una asistencia al rival para que este pudiera aprovechar e impactar la pelota de primera, aprovechándose que el arco estaba vacío y marcar una verdadera joya de gol. Estos dos defensores protagonizaron un momento bastante vergonzoso, cuando los dos fueron hacia la pelota, terminan chocando entre sí, permitiendo que esta quedara en pies de un rival que pudo definir de la mejor forma. En este caso vemos como tanto el defensor como el guardameta, no pudieron cortar la dirección de la pelota y esta pasó por enfrente de los dos, permitiendo que quedara en pies de los futbolistas rivales que pudieron anotar. En la reciente serie de Champions League entre el Liverpool y el Real Madrid, tuvimos este imperdonable error de Thibaut Courtois, que le costó muy caro ya que Mohamed Salah se encontraba muy activo y se aprovechó para marcar el gol. Lautaro Martínez no quedaría atrás de este tipo de situaciones, el argentino tras recibir este claro pase para solamente tener que empujarla, no supo cómo hacerlo, así que la pelota le quedó atrás y permitió que el guardameta pudiera intervenir. Prestamos atención a este guardameta, que al recibir el pase se termina tropezando con el césped, dificultando el control de la pelota, esto facilitó que el futbolista rival pudiera meter el pie para marcar el gol. Este jugador tenía todo para marcar un verdadero golazo, habiendo gambeteado perfectamente el guardameta, se enredó con la pelota provocando que esta se le fuera por la línea final y así desperdiciar esta invaluable chance. Si algún día te sientes con mala suerte, pues mira esta escena, en primera instancia el delantero tirando hacia el arco vacío, definió y la pelota dio en el palo, en el rebote un compañero suyo remató, pero la esférica se fue desviada por el impacto contra el árbitro. Otro que la sacó cara fue este futbolista, que intentó tocar de primera hacia atrás, pero no se percató de que le iba a regalar la pelota al rival, que pudo aprovechar para marcar el gol, tiene la razón total en lamentarse por su terrible error. Nuevamente Lukaku, en este partido contra Croacia, luego de recibir el centro para poder definir perfectamente, el belga intentó bajarla con el pecho pero se la termina entregando al guardameta. En este partido entre Chile y Paraguay, pudimos ver como Alexis Sánchez aprovechó para sacarle el córner rápidamente. El guardameta Anthony Silva no controló bien el pique de la pelota y esta rebotó en él para meterse en su propia meta. Durante toda su carrera se le ha criticado mucho a David De Gea por sus terribles errores, este es un claro ejemplo del porqué. En este centro, la pelota se le coló entre las piernas del español para que quedara viva y así un rival pudiera marcar. En el partido entre el Bayern Munich y el Borussia Dortmund, tuvimos a Kingsley Coman que pudo gambetear perfectamente al guardameta, pero en su definición se termina tropezando contra el césped y así se perdió esta oportunidad de gol. Otro portero que tampoco la pasó bien fue Edward Mendy. En este duelo contra el Real Madrid, el guardameta senegalés complicó a su defensor con un pase que quedó corto, permitiendo que Karim Benzema recuperara la esférica y pudiera ponerla contra las redes. Este gol en contra sin duda fue insólito, el portero en su afán por despejar la pelota se la estrelló en el rostro a un compañero suyo, en el rebote la pelota se metió con suspenso en su propia meta. Este defensor vivió una total pesadilla en este partido, luego de perder la pelota de una manera bastante tonta para que los jugadores y rivales pudieran marcar el gol. Su gesto de fastidio es bastante entendible y eso que aún no has visto la cara que puso su director técnico. Fíjate de este defensor que cometió uno de los peores errores que puede hacer un defensor. Cuando su portero le dio la pelota, él intentó regresarla nuevamente, pero lo liquidó tirándole un pase largo que se termina metiendo en propia meta. Tiene la razón total de por qué lamentarse. Fíjate de este defensor que le da un terrible pase a su portero, complicándolo, haciendo que el futbolista rival pudiera aprovechar para robar la pelota y marcar el gol. Romelu Lukaku tuvo la chance de marcar un gol, estando en una perfecta posición de ataque, pero desgraciadamente el belga no le colocó bien el pie a la esférica para poder colocarla contra las redes, así que se perdió esta oportunidad de gol. Continuamos con este otro arquero que tampoco fue muy inteligente, intentó anticipar el pase largo, pero le termina concediendo la pelota a Alexander Isaac. El sueco no desaprovechó esta oportunidad, así que definió con el arco totalmente vacío. Fíjate del gol que perdió al futbolista del Manchester United, Wan-Bissaka. Luego del rebote en el palo, la pelota le había quedado estando solo para definir, pero su puntería no estuvo tan fina y la termina mandando afuera, de no creerse. Este jugador tuvo la chance de marcar el gol, luego de que le quedara la pelota en el córner, pero su cabezazo impactó en el travesaño y en el rebote, un compañero suyo remató pero se encontró con la gran intervención del guardameta. Con el guardameta abatido, Kylian Mbappé tuvo la chance de marcar este gol, hizo bien al recortar para sacarse de encima a su defensor, pero su definición fue bastante patética ya que mandó la pelota por encima del travesaño. Te traemos ahora a este portero, que prácticamente le dio una asistencia al rival para que este pudiera aprovechar e impactar la pelota de primera, aprovechándose que el arco estaba vacío y marcar una verdadera joya de gol. Estos dos defensores protagonizaron un momento bastante vergonzoso, cuando los dos fueron hacia la pelota, terminan chocando entre sí, permitiendo que esta quedara en pies de un rival que pudo definir de la mejor forma. En este caso vemos como tanto el defensor como el guardameta no pudieron cortar la dirección de la pelota y esta pasó por enfrente de los dos, permitiendo que quedara en pies de los futbolistas rivales que pudieron anotar. En la reciente serie de Champions League entre el Liverpool y el Real Madrid, tuvimos este imperdonable error de Thibaut Courtois, que le costó muy caro ya que Mohamed Salah se encontraba muy activo y se aprovechó para marcar el gol. Lautaro Martínez no quedaría atrás de este tipo de situaciones, el argentino tras recibir este claro pase para solamente tener que empujarla, no supo cómo hacerlo, así que la pelota le quedó atrás y permitió que el guardameta pudiera intervenir. Prestamos atención a este guardameta, que al recibir el pase se termina tropezando con el césped, dificultando el control de la pelota, esto facilitó que el futbolista rival pudiera meter el pie para marcar el gol. Este jugador tenía todo para marcar un verdadero golazo, habiendo gambeteado perfectamente el guardameta, se enredó con la pelota provocando que esta se le fuera por la línea final y así desperdiciar esta invaluable chance. Si algún día te sientes con mala suerte pues mira esta escena, en primera instancia el delantero tirando hacia el arco vacío, definió y la pelota dio en el palo, en el rebote un compañero suyo remató, pero la esférica se fue desviada por el impacto contra el árbitro. Otro que la sacó cara fue este futbolista, que intentó tocar de primera hacia atrás pero no se percató de que le iba a regalar la pelota al rival, que pudo aprovechar para marcar el gol, tiene la razón total en lamentarse por su terrible error. Nuevamente Lukaku, en este partido contra Croacia. Luego de recibir el centro para poder definir perfectamente, el belga intentó bajarla con el pecho pero se la termina entregando al guardameta. En este partido entre Chile y Paraguay, pudimos ver como Alexis Sánchez aprovechó para sacarle el córner rápidamente. El guardameta Anthony Silva no controló bien el pique de la pelota y esta rebotó en él para meterse en su propia meta. Durante toda su carrera se le ha criticado mucho a David De Gea por sus terribles errores, este es un claro ejemplo del porqué. En este centro la pelota se le coló entre las piernas del español para que quedara viva y así un rival pudiera marcar. En el partido entre el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund tuvimos a Kingsley Coman que pudo gambetear perfectamente al guardameta, pero en su definición se termina tropezando contra el césped y así se perdió esta oportunidad de gol. Otro portero que tampoco la pasó bien fue Eduard Mendy, en este duelo contra el Real Madrid. El guardameta senegalés complicó a su defensor con un pase que quedó corto permitiendo que Karim Benzema recuperara la esférica y pudiera ponerla contra las redes. Este gol en contra sin duda fue insólito, el portero en su afán por despejar la pelota se la estrelló en el rostro a un compañero suyo, en el rebote la pelota se metió con suspenso en su propia meta. Este defensor vivió una total pesadilla en este partido, luego de perder la pelota de una manera bastante tonta para que los jugadores y rivales pudieran marcar el gol. Su gesto de fastidio es bastante entendible y eso que aún no has visto la cara que puso su director técnico. Fíjate de este defensor que cometió uno de los peores errores que puede hacer un defensor. Cuando su portero le dio la pelota, él intentó regresarla nuevamente, pero lo liquidó tirándole un pase largo que se termina metiendo en propia meta. Tiene la razón total de por qué lamentarse. Este guardameta concedió de una manera muy estúpida un córner para el equipo rival, luego de intentar controlar la pelota antes de que se pudiera salir, pero la toca y esta se le fue hacia el saque de esquina. Esto finalizó con el gol después de un remate de cabeza. El portero se lamenta claramente porque sabe que esto se provocó por su culpa. No supimos qué fue lo que quiso hacer este portero del rayados de Monterrey, que salió de la mitad de la cancha y le metió la mano a la pelota. Cuando un futbolista rival intentó definir desde ese punto, como consecuencia obviamente tuvo que ver la cartulina roja e irse directamente hacia los vestuarios. Como si eso fuera poco, te enseñamos la terrible equivocación que cometió este zaguero. Primero intentó despejar la pelota pero no lo hizo muy bien, haciendo que esta tomara mucha altura y cuando intenta sacarla de cabeza, se la estrelló a un rival para que el rebote quedara en pies de otro futbolista que pudo marcar de volea. Ahora vemos cómo este jugador simuló perfectamente una caída por un supuesto contacto del delantero rival, que pudo bajar la pelota perfectamente para marcar el gol. El árbitro pudo adivinar perfectamente la intención del defensor, así que terminó dando el gol válido. Vamos ahora con este momento, que nos deja bien en claro por qué no hay que confiarse. Este jugador después de eludir al portero tenía todo para marcar el gol, pero se relajó en el punto final, permitiendo que un defensor pudiera barrerse para despacharle la pelota. Pasamos con este momento, donde esta futbolista se enredó con su propia guardameta. Cuando la de los guantes vio que la pelota iba a meterse hacia su propio arco, intentó tomarla con sus manos, pero se percató que por regla esto no era posible, así que al tomarla con sus pies, quedó a merced de una rival que estuvo atenta para marcar el gol. Al parecer los futbolistas del Rayo Vallecano intentaron recrear aquel penalti de Luis Suárez y Messi hace algunas temporadas en el Barcelona, ya que Oscar Trejo le dejó la pelota servida a su compañero Isi Palazón. Desgraciadamente el pelado termina mandando la pelota afuera. Este momento puede dejarte pensando bastante, ya que en este remate del futbolista que se iba a ir afuera, un rival que no estaba jugando le metió la pelota antes de que pudiera salir del campo. El árbitro repentinamente le saca la tarjeta amarilla y sancionó penalti, que posteriormente fue ejecutado de la mejor forma. ¿Alguna vez has visto que ocurre algo parecido a esto? Definitivamente no vas a creer lo que pasó en esta situación. Dos errores seguidos por parte de los defensores, haciendo que la pelota llegara al punto del área chica, el guardameta al intentar despejar con el puño no lo hizo de buena forma, dejándola viva para que el delantero rival pudiera definir, aunque finalmente este tampoco lo hizo bien ya que mandó la pelota afuera. ¡Portero! Le has pasado el balón y luego no te la has parado. Hay que admitir que ha estado a punto de pararla, la cara de felicidad de Correa es brutal. Ojo con el tremendo fallo del defensa, ya que se duerme y Oshimen aprovecha para poder robar el balón y marcar. Mira a Oshimen como celebra, ¿a quién se le ocurre agarrar de esa manera en el área? Si el jugador cae, va a hacer penalti sí o sí, encima lo castigaron con la pena máxima. Su compañero rayado pensando que por qué había hecho eso, lo dice todo. La función de los defensas es parar a los delanteros, pero estos se han parado a sí mismos y han dejado al rival libre. Para colmo, el defensa se ha marcado en su propia puerta. Arsenal atacando y Alexander Arnold se dispone a entorpecer a su propio equipo, dejando un gran hueco en la defensa que es aprovechada por el jugador del Arsenal. Menuda cara se le ha quedado a Jorgen Klopp, jajaja. En todo el palo, Mbappé falla a portería vacía. ¿Pero qué? ¿Cómo pudiste, Kylian? Donnarumás se lamenta y eso que él no ha fallado. Otro portero que quiera aparecer en el vídeo. ¡Vaya agujero tiene en su cuerpo! Se ha colado el balón como si nada. ¡Mira esto! Esto más que un error, es algo que nunca había visto. El entrenador del equipo tira una botella de agua al delantero rival para distraerlo. WTF? Es normal que le echen tarjeta roja. ¡Es que a quién se le ocurre, tío! ¡Mira esto! Empezamos con un balón en toda la boca, unos cuantos rebotes y un gol. Que son enmarcables. Primero la pequeña pelea que tuvieron estos dos jugadores, luego de que uno de ellos intentara realizar el saque de banda y el otro quisiera impedirlo agarrándole el brazo. Como consecuencia, ambos fueron amonestados con tarjeta amarilla. Posteriormente hubo un centro donde uno de los defensores intentó cabecear para regresarle la pelota al portero, pero más bien la termina colocando al lado de un palo. Los jugadores del Rayo Vallecano intentaron imitar la acción realizada hace algunos años por Messi y Luis Suárez, cuando jugaban en el FC Barcelona. Se trata de este penalti donde el jugador que fue a cobrar le dejó la pelota servida a su compañero, Izzy Palazón. Pero desgraciadamente, el pelado termina fallando el gol de una manera increíble. Todos en el público no podían creerlo. Ahora vemos cómo el defensor Scott McTominay intentó cortar un pase, pero le terminó colocando la pelota a Mohamed Salah, que se dio media vuelta y le rompió el arco a David De Gea. En el partido de cuartos de final de Qatar 2022, entre Inglaterra y Francia, tuvimos esta chance para Harry Kane, desde el punto penalti, que pudo haber empatado el marcador, pero el delantero del Tottenham termina mandando la esférica por encima del travesaño. Fíjate en esta acción dada en el partido entre Liverpool y Manchester City, donde Darwin Núñez tuvo esta clara chance de gol, pero termina definiendo mal, mandando la esférica afuera y en el banquillo a Jurgen Klopp lamentándose. ¡Qué gracioso, ¿verdad? Te traemos esta acción donde este futbolista cometió una durísima falta sobre el lateral del Benfica Alejandro Grimaldo. Sin duda alguna tuvo que haber sido amonestado con una tarjeta amarilla. El partido entre Bayern y PSG también tuvo este error de Jan Sommer, cuando pierde la esférica ante la presión del equipo francés. Esto finalizaría en la definición de Vitinha, pero que fue salvada en la línea por parte del defensor Matisse de Leite. En el partido entre Manchester United y Barcelona pudimos sacar este momento chistoso, donde Ansu Fati le termina sacando la pelota a Robert Lewandowski, que venía mejor posicionado para cabecear, mientras que Xavi se lamenta en el banquillo porque sabe bien esto. Pero no tanto como Riyad Mahrez, ya que el argelino perdió esta clara chance de gol estando frente al arco. Le metió mucha potencia a la esférica, mandándola por encima del arco. Este portero tuvo muy mala suerte. En el disparo del rival que no venía con tanta fuerza, el cancerbero no colocó bien las manos, haciendo que esta se le escapara y se le colara en su portería. Parece que Joshua Kimmich tuvo la paciencia muy corta en este partido contra el Wolfsburgo, debido a que primero cometió una falta donde agredió a un rival y fue amonestado con tarjeta amarilla. Luego cometió otra en donde lo derriba completamente y le sacan la segunda amarilla para irse expulsado. Muy similar fue el caso de este futbolista que le cometió una tremenda falta al barrer hacia Casemiro, donde el árbitro no tuvo piedad con él y lo terminó echando del encuentro. En otro partido de Champions League entre el Tottenham y Milan sucedió esto, una terrible entrada del argentino Christian Elcuti Romero contra Theo Hernández, donde el francés queda dolorido y el defensor del Tottenham es expulsado. El futbolista que cometió un error en este caso fue Eric Dyer, el defensor del Tottenham se mostró muy flojito en la marca, permitiendo que Hiaia Nacho pudiera acomodarse para colocar la pelota en el palo más lejano. Este error le costó muy caro al Arsenal, fue protagonizado por el futbolista japonés Tomiyasu, que intentó dar el pase a su guardameta, pero la dejó corta para que Kevin De Bruyne pudiera definir de primera intención, con la mejor calidad del mundo. Parece que Luke Shaw no tuvo su mejor presentación, primero realizando este error para regalar la pelota, y luego al intentar defender la pelota rebotó en él para que posteriormente hubiera un centro que finaliza en el gol del Liverpool. ¡Qué mala suerte, verdad! En el partido entre Bayern Munich y Paris Saint-Germain, tuvimos este error que le costó carísimo al conjunto francés, el cual fue protagonizado por Marco Berratti, que pierde la pelota en una zona de peligro y que ésta sería colocada dentro de las redes por Chupo Moting. Como si eso fuera poco, también tenemos esta terrible equivocación ocurrida en el partido entre Real Madrid y Liverpool, donde el guardameta Alisson Becker intenta realizar el pase a uno de sus compañeros, pero se la termina estrellando a Vinicius Junior, haciendo que en el rebote terminara dentro de su arco. Este error lo lamenta mucho la afición del FC Barcelona, en el partido entre su conjunto contra el Inter de Milán. Gerard Piqué no se precató de que Nicolo Varela estaba detrás suyo, así que dejó correr la pelota a espalda suya, hasta que se dio cuenta que el italiano pudo controlarla y anotar un buen gol. Gianluigi Donnarumma ha sido fuertemente criticado por sus errores bajo los tres palos, y uno de estos es un ejemplo claro, permitiéndose recibir este gol donde no protegió bien el palo. El futbolista pudo sacar un disparo centro hacia su portería, donde el italiano no pudo hacer absolutamente nada. En el partido entre Manchester United y el Crystal Palace ocurrió una trifulca entre jugadores de ambos equipos, luego de que el brasileño Anthony fuera derribado. Lo llamativo fue la manera en cómo Casemiro estaba sosteniendo por el cuello a un rival, después de eso tuvo que ser amonestado con tarjeta amarilla. En este partido tuvimos la buena recuperación de Enzo Fernández, el argentino le puso un excelente pase a Hakim Ziyech, pero el marroquí en la definición no lo hizo de la mejor forma, golpeando la pelota con su pierna menos hábil, pero directamente a la tribuna. ¡Qué vergüenza, ¿no? Moiskin no viviría su mejor presentación en este partido contra la Roma, luego de ingresar sustituyendo al colombiano Juan Cuadrado. Unos instantes después se fue expulsado por una acción antideportiva contra un futbolista rival, donde termina viendo la cartulina roja. Esta chance para Bruno Fernández era inmejorable. En el centro contra el Newcastle, el portugués pudo haber definido fácilmente el gol, pero su remate fue muy recto y fue tapado por el guardameta Loris Carius. Momentos después Casemiro le reclamó el hecho de por qué no pasó la pelota para un jugador que estuviera mejor ubicado. Continuamos con esta acción protagonizada por el defensor Dayot Dupamecano, el cual se fue a toda velocidad con el rival para disputar una pelota, pero el francés lo termina tocando para cometerle una falta. De una vez termina viendo la cartulina roja y yéndose del partido, con una gran decepción en su rostro. Harry Maguire es un defensor que constantemente es criticado por sus errores, y ya vemos por qué pasa esto. Primero intenta dar un pase hacia un compañero, pero la termina regalando, y en otra jugada al intentar retrasar la esférica para su guardameta, la termina perdiendo ante la presión del rival. Pasamos con esta situación ocurrida en el partido entre el Fútbol Club Barcelona contra el Valencia, donde el conjunto blaugrana tuvo una chance de penalti, en el cual Ferran Torres decidió tomar la pelota para cobrarlo. En vez de cedérselo a Ansu Fati, que también quería hacerlo, desgraciadamente el español no pudo anotar el gol, mandando la esférica afuera. Lamentablemente Ferran no pudo cumplir con la ley del ex. Nos movemos hacia lo ocurrido en el partido entre Manchester City y Liverpool, donde el guardameta Alison Becker hace este pase largo desde su propia área para Mohamed Salah. El defensor Joao Cancelo intenta anticiparse, pero también pasando de largo, dejando al egipcio mano a mano contra el guardameta Ederson, definiendo cómo mejor sabe hacerlo. Este jugador cometió un error que es para lamentarse durante toda la vida, después de que su compañero haya hecho una excelente jugada y le haya dejado el pase para que este definiera con el arco vacío. Su control no fue el mejor perdiendo la posesión de la esférica, que se fue por la línea final. El rostro de todos en el banquillo y de él mismo demuestra la increíble chance que ha desperdiciado. En el partido entre Bélgica y Croacia, Romelu Lukaku no vivió su mejor noche, debido a que falló tres chances clarísimas de gol. Primero una donde le quedó el rebote después del disparo de Gianni Carrasco, en el cual el jugador del Inter estrelló la pelota contra el palo. Luego otra donde recibe el centro y frente a la meta manda la pelota afuera, y por último después de recibir un centro e intentar controlar para impactarla, se la termina obsequiando al guardameta. ¡Portero! Le has pasado el balón y luego no te la has parado. Hay que admitir que ha estado a punto de pararla. La cara de felicidad de Correa es brutal. Ojo con el tremendo fallo del defensa, ya que se duerme y Oshimen aprovecha para poder robar el balón y marcar. Mira Oshimen cómo celebra. ¿A quién se le ocurre agarrar de esa manera en el área? Si el jugador cae, va a ser penalti sí o sí. Encima lo castigaron con la pena máxima. Su compañero rayado pensando que por qué había hecho eso, lo dice todo. La función de los defensas es parar a los delanteros, pero estos se han parado a sí mismos y han dejado al rival libre. Para colmo, el defensa se ha marcado en su propia puerta. Arsenal atacando y Alexander Arnold se dispone a entorpecer a su propio equipo, dejando un gran hueco en la defensa que es aprovechada por el jugador del Arsenal. Menuda cara se le ha quedado a Jorgen Klopp. En todo el palo, Mbappé falla a portería vacía. ¿Pero qué? ¿Cómo pudiste, Kylian? Donnarumás se lamenta y eso que él no ha fallado. Otro portero que quiera aparecer en el video. Vaya agujero tiene en su cuerpo. Se ha colado el balón como si nada. Mira esto. Esto más que un error, es algo que nunca había visto. El entrenador del equipo tira una botella de agua al delantero rival para distraerlo. What the fuck? Es normal que le echen tarjeta roja. Es que ¿a quién se le ocurre, tío? Mira esto. Empezamos con un balón en toda la boca, unos cuantos rebotes y un gol. Antonio tira. El portero y el defensa se pelean por coger el balón. Y con la tontería, Antonio aprovecha y marca como un campeón. Hay poca química entre el portero y el defensa, pero mucha química entre Antonio y sus compañeros. Mira cómo bailan. Es el turno de los diablos rojos. Se la pasan a Cristiano y hace esto. Tenía toda la portería vacía a la derecha. Últimamente se ve al pobre Chris un poco triste. Otro defensa dormido. ¿Cómo puedes estar así con el balón, amigo? Claramente el delantero no perdona y acaba finalizando la jugada. Este se cree que juega en su barrio o algo. Coge el balón con las manos como si nada. Me recuerda al típico que coge el balón con las manos cuando algo no le sale bien o va perdiendo. Menudo llorón. El árbitro coge el balón y pone orden en el partido. Pasamos a los porteros. Este portero se adelanta y coge el balón fuera del área. Encima recrimina al árbitro, aún sabiendo que lo ha hecho mal. Increíble. Algo parecido pasa aquí. Otro jugador coge el balón con las manos cuando no se puede coger. En cambio, este quería colocar el balón bien y con ello perder tiempo. Aunque no le salió como quería. De nuevo Mbappé. Tiene una buena posición para mandar el balón al tiro largo, pero la manda literalmente a la grada. Mbappé no tuvo un buen día, ¿eh? Encima no le pasó el balón a Neymar. Estaba muy cabreado tras eso. Uy, uy, portero. ¿Cómo puedes hacer esto? Este error es de alevines. No te puedes permitir eso y además jugando en un equipo del mundial como el Barcelona. Una nueva centrada de otro portero. Es increíble lo malo que son muchos porteros con los pies. Debe mejorar una barbaridad. Este año Harry Maguire ha tenido la peor temporada de su vida. Y es que con errores como este, todos nos pensamos cómo ha podido ser el defensa más caro de la Premier League. Este error deja a su equipo con uno menos y con un penalti que acabaría en gol. Puede parecer un error del portero en primer momento, pero no, el error es de mané. Vaya fallo, bro. ¿Pero acaso has visto